A continuación, en cumplimiento del resolutivo tercero del acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la realización de esta comparecencia, se otorga el uso de la palabra a la ciudadana Alejandra Fraustro Guerrero, secretaria de Cultura, hasta por quinto minutos, para referirse al quinto informe de gobierno del presidente de la República. Adelante, por favor, secretaria. Muy buenos días, muchísimas gracias, legisladoras, legisladores, por recibirnos en esta soberanía. Quisiera solamente, antes de iniciar, mandar la solidaridad a nuestro hermano pueblo de Guerrero, a nuestras hermanas y hermanos acapulqueños. Desde el sector cultura arrancamos un trabajo desde el primer momento para hacer acopio. El maratón artístico del sábado de 12 a 12 pudimos reunir, gracias a la solidaridad de artistas y ciudadanía, 25 toneladas de ayuda, más 10 más, que se reunieron en los distintos recintos de cultura. 35 toneladas están saliendo hoy a través de la Secretaría de Marina para ayudar a Guerrero. Todas las áreas de la Secretaría de Cultura continuarán dentro de todos los eventos y recintos, haciendo no sólo acopios, sino actividades para recibir a los artistas de Guerrero y a los artistas de Acapulco que necesitarán ayuda por mucho tiempo. Agradezco la convocatoria para acudir a este honorable recinto legislativo y rendir cuentas del trabajo realizado en la Secretaría de Cultura. Gracias, presidentes de las comisiones, diputado Mendoza, diputado Ortiz Tejeda. Gracias por permitirnos informar el trabajo que la Secretaría de Cultura ha realizado como parte de la glosa del quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, trabajo que se ha hecho a través de los equipos que tengo el honor de dirigir, que están aquí presentes sus cabezas en su mayoría. Desde que asumí este cargo con el que me honró el presidente, nos propusimos que la cultura dejara de ser un privilegio para unos cuantos y se convirtiera en un derecho. Puedo decir contundentemente lo hemos logrado. México es una potencia cultural. Con la Cuarta Transformación y el liderazgo humanista del presidente, la cultura se asumió por fin como un verdadero eje de transformación. Se dio prioridad a las personas y comunidades más vulneradas por la desigualdad, la exclusión y el racismo, portadoras de la extraordinaria diversidad cultural de México. También en cultura decimos fuerte y claro, por el bien de todos, primero los pobres. Bajo los principios irrenunciables de inclusión, diversidad y respeto absoluto a las libertades, en cinco años y con pandemia de por medio, realizamos 2.8 millones de actividades culturales, es decir, 1.661 actividades diarias en toda la República, con más de 279 millones de personas beneficiadas. Lo más importante de estar en el territorio es estar en el territorio. Hemos llegado a 2.227 municipios, cubriendo así el 92 por ciento del país. Atendemos 700 municipios de alta o muy alta marginación en comunidades empobrecidas, donde jamás había llegado ninguna institución de cultura federal. ¿Qué mejor muestra de la descentralización del sector que este mapa que les muestro aquí? Es el antes y después de una verdadera redistribución de la riqueza cultural. Para lograrlo ha sido fundamental eliminar todo acto de discrecionalidad y corrupción. En los extintos moches se asignaron 22 mil 247 millones de pesos, que bien pudieron dirigirse a equipar bibliotecas, mantener museos, otorgar más becas o generar más producciones artísticas. Ese gasto discrecional y decidido por unas pocas personas se terminó. Trabajamos con austeridad y suprimiendo gastos superfluos. La vida cultural en los 8 mil 415 recintos federales es constante, incluyente y diversa, y en más de un 80 por ciento gratuita. Incluso con la pandemia hemos sumado 42 recintos, entre zonas arqueológicas, espacios nuevos en Chapultepec, bibliotecas o museos, como el Museo del Mamut, mientras otros países cerraron espacios por desgracia. Nosotros los fortalecimos y abrimos nuevos. En esta administración, los museos del país han registrado 34.8 millones de visitantes, en 2 mil 828 exposiciones, con todo y la pausa obligada por el COVID. Hemos constatado que la cultura es un sector con gran capacidad de recuperación. El PIB nacional ha crecido 4.6 por ciento, mientras el PIB cultural lo ha hecho en un 7.5 por ciento. La cultura representa el 3 por ciento del PIB mundial, 2.5 billones de dólares, y genera el 6.2 por ciento de empleos en el mundo, sin contar los empleos informales. Con estos datos, ¿cómo no va a ser la cultura un eje de transformación? Nuestra agenda transformadora es totalmente inclusiva, combate la discriminación y atiende a todas las comunidades, LGBT, QQ y más, personas mayores, personas privadas de su libertad, personas con discapacidad o migrantes. La cuarta transformación también es radicalmente feminista. La igualdad de género y la paridad son una realidad. Los puestos de mando de la secretaría son ocupados en un 55 por ciento por mujeres. Nuestros espacios siempre están abiertos a las causas que promueven la justicia y la igualdad. Los apoyos a todas las disciplinas artísticas se han fortalecido en estos cinco años. Las convocatorias nacionales son transparentes, de entrega directa y sin intermediarios, con programas presupuestales regulares, con lineamientos de operación claros y que estimulan la descentralización. En estos años se entregaron 64 mil apoyos a artistas de todo México. La inversión a través del sistema de apoyos a la creación, Bellas Artes, el IMSCINE, programas de apoyos a la cultura S268 y el proyecto Chapultepec, ha sido de ocho mil quinientos millones de pesos, una cifra histórica. Sólo el sistema de apoyos a la creación, antes FONCA, ha otorgado ocho mil trescientas trece becas, setenta y tres por ciento más que en el mismo periodo del sexenio anterior. Cuatro datos que lo dicen todo. Los jurados del sistema se renovaron en un noventa por ciento, ahora son insaculados, con paridad de género. Ochenta y un por ciento de los beneficiarios nunca habían tenido una beca. Cerca del cincuenta por ciento son mujeres y por primera vez se incluye a las adolescencias en estas convocatorias. Los festivales son detonadores para la economía cultural. Hemos apoyado con 647.6 millones de pesos a 350 festivales en los 32 estados y 13.4 millones de personas han disfrutado nueve mil cuatrocientas de sus actividades. Desde el Festival Revueltas en Durango, el Festival Ceiba en Tabasco, se apoya a festivales grandes y chiquitos, consolidados o emergentes. Esto se traduce en empleos, en movilidad, en circuitos que fomentan el turismo cultural y detonan la economía creativa. Mención especial merece el Festival Internacional Cervantino, el más importante de México y Latinoamérica, que llegó a su edición número 51 como la fiesta de la libertad creativa y donde son bienvenidas todas las culturas del mundo. Guanajuato ha recibido en las últimas doce ediciones a casi cinco mil artistas de más de treinta países del mundo, conformando circuitos cervantinos en 24 estados. Quiero resaltar que desde Bellas Artes, desde el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, las Artes Escénicas han ofrecido once mil quinientas presentaciones con veintiséis millones de asistentes. Se ha otorgado apoyos a siete mil cuatrocientos artistas por trescientas treinta y seis millones de pesos. Todo mi reconocimiento a las compañías artísticas nacionales, la de danza, la de teatro, de ópera, a las orquestas, a la Sinfónica Nacional, a la de cámara, así como a los centros de investigación y producción del Instituto Cepro Music, Ceprodac y Cencropam. En el teatro, destaco el extraordinario trabajo de descentralización del Centro Cultural Helénico, que ha salido del sur de la ciudad para conformar circuitos escénicos en quince estados de la República. La Secretaría de Cultura fortalece la educación pública y gratuita en los ámbitos de Bellas Artes y Patrimonio. Son más de diez mil estudiantes en las tres escuelas del INAH y en las veintinueve de Bellas Artes, en once estados, además del Centro de Capacitación Cinematográfica y la Orquesta Escuela Carlos Chávez. Las bibliotecas son la infraestructura cultural más extensa. En estos cuatro años hemos dignificado las siete mil cuatrocientas setenta y seis que conforman la red nacional. Hemos entregado acervos por dos punto siete millones de materiales en los treinta y dos estados. Además, inauguramos veintitrés bibliotecas en municipios donde no existían. Más de quince mil bibliotecarios han sido capacitados, estos héroes anónimos. Con el programa de Internet para Todos hemos conectado mil quinientas bibliotecas a la red en treinta y uno estados, los que las convierten en verdaderos centros culturales. En el ámbito del fomento a la lectura, alas y raíces, bibliotecas, han realizado más de diez mil actividades para todos, desde primeras infancias hasta personas mayores. Hemos participado en ferias de libro, talleres y nos sumamos a la Estrategia Nacional de Lectura con los Fandangos. El cine es el espejo creativo de la sociedad, ejemplo de libertad y ahora de inclusión y de descentralización. Los apoyos al cine han sido inéditos y crecieron en veintiséis por ciento y se han producido más películas que nunca, cuatrocientas veinte entre dos mil diecinueve y dos mil veintitrés, aún a pesar de la pandemia. Desde dos mil veintiuno, con doce convocatorias, Focine, este nuevo programa, ha apoyado cuatrocientos veintiocho proyectos de producción, exhibición y preservación. Con ello se aumentaron y descentralizaron los apoyos al cine nacional. Este programa ha apoyado también cerca de cien cines independientes, que proyectan al menos cincuenta por ciento de cine mexicano. Esta ha sido una demanda histórica de la comunidad, que su cine llegue a todo el país, por ejemplo, Huerto Cinema en Colima o La Caracola en Campeche. El cine mexicano es más diverso. Hoy se hace cine en treinta y un lenguas indígenas. Con la convocatoria para cineastas indígenas y afrodescendientes, se han apoyado sesenta películas, entre ellas Mamá, de Shunzer o cineasta Tzotzil, y Valentina o la Serenidad, de Ángeles Cruz, gran creadora New Sabi. Con sus nuevas reglas, el Eficine da prioridad a la calidad cinematográfica. Los proyectos se eligen por encima de las relaciones con empresarios. Así, por primera vez, una película indígena tuvo el apoyo de Eficine después de 16 años. El cine mexicano sigue siendo un gran embajador. En este gobierno, las películas apoyadas por el Estado han recibido mil 360 premios nacionales e internacionales. Hemos apoyado a los más destacados festivales cinematográficos, entre ellos el Internacional de Morelia, que recién pasó, el de Guanajuato, de Guadalajara y el de Los Cabos. Lamentamos mucho la desaparición de este festival privado que la federación no dejó de apoyar. También beneficiamos a nuevos festivales como el de Querétaro, el de Cine para Niños y Nota Niños o el Churumbela de Mérida. Queremos que se haga cine, pero que también se vea. Creamos dos nuevas sedes de la Cineteca Nacional. La Cineteca Nacional de las Artes. Nace en un espacio que había sido privatizado por 25 años y que ahora es público y dedica 50 por ciento de sus salas a la exhibición de cine mexicano. Desde la inauguración de esta Cineteca, que está en el CENARC, este se ha beneficiado. Sus visitantes han aumentado en 32 por ciento. Este gran espacio ha reforzado su misión como un lugar para todos, con eventos como la Feria de las Calacas o el Eurojazz, a los cuales los invito muy cordialmente este mes de noviembre. La Cineteca Chapultepec, en ocho salas y una gran pantalla al aire libre en medio del bosque, beneficiará a los habitantes del poniente de la ciudad, concretamente el pueblo de Santa Fe, donde no había un solo espacio cultural. Albergará también talleres de artes y oficios y con ello se amplía la oferta educativa para jóvenes de esta zona. Los 38 teatros del IMSS en 22 estados serán sedes alternas de la Cineteca. Sin renunciar a su vocación teatral, ahora suman la actividad cinematográfica. Con ello, las muestras internacionales podrán llegar ahora a lugares como Piedras Negras, Los Mochis o Córdoba. Estrenamos el nuevo canal MX Nuestro Cine 22.2, dedicado al cine nacional. Filmin Latino, nuestra plataforma de streaming, celebra ocho años de vida con 83 por ciento de películas mexicanas en su catálogo. Menciono aquí el destacado papel de los medios públicos, Canal 22 y Radio Educación, que se fortalecen como parte de la red del sistema público de radiodifusión. El Canal Cultural de México cumple 30 años como la televisora pública más confiable del país, según Reuters Institute, con tres señales y millones de televidentes en los Estados Unidos. Radio Educación cumplirá un siglo como la radiodifusora cultural más importante del país en sus seis emisoras, la señal internacional AM y FM en el Valle de México y las tres nuevas señales, Mérida, Hermosillo y Morelia. Radio Educación es el gran productor y distribuidor radiofónico nacional, al proveer cada año más de 20 mil materiales de su acervo a emisoras públicas y comunitarias. A través de emisoras locales alcanza más de 50 millones de radioescuchas, 106 por ciento más que en el sexenio anterior. La Bienal Internacional de Radio es uno de los encuentros sobre radio más importantes del mundo. Chapultepec, naturaleza y cultura, proyecto prioritario del presidente López Obrador. Es una de las mayores apuestas de justicia urbana, cultural y medioambiental. No se trata sólo de una obra de infraestructura. Chapultepec es vida cultural, es movilidad, es rescate del espacio público para la gente, es arte y naturaleza, es una red de museos recuperados, es patrimonio histórico y arqueológico y es también detonador de circuitos culturales hacia todo el país. Entre 2020 y 2023 este programa prioritario ha emitido 44 convocatorias artísticas de teatro, danza, títeres, cine, circo, música, beneficiando a 11 mil 346 creadores de toda la República. Por ejemplo, el Circuito Nacional de Artes Escénicas ha apoyado como nunca el teatro independiente. 500 grupos artísticos, 350 espacios independientes, 8 mil artistas han ofrecido 4 mil 500 funciones. Chapultepec abarca 800 hectáreas que se unen a partir de Los Pinos, la residencia oficial del Pueblo de México, con más de 10 millones de visitantes. Los Pinos es sede de colectividades que encontraron ahí un espacio de libertad, inclusión, personas dedicadas a la música, a las artes gráficas, a la fotografía, al arte popular, a la cultura alimentaria, personas mayores con discapacidad, diversidad sexual, anticuarios, quinceañeras, feministas, encuentran en esta residencia su casa. De ser un espacio prohibido es ahora un espacio de libertad, donde más de 5 mil artistas han llenado sus casas y jardines con cerca de 12 mil actividades. Repito, más de 10 millones de visitantes han recibido Los Pinos. Con la Casa Lázaro Cárdenas, el Cencali Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, el Mercado El Solar, la Calzada Flotante, el Centro de Cultura Ambiental, el Parkour, espacio apropiado por los jóvenes, la Ermita Vasco de Quiroga, la Exfábrica de Pólvora y próximamente el Pabellón Escénico, la Bodega Nacional de Arte, la Cineteca y el Sendero Serpientes y Escaleras, se crean espacios dignos, gratuitos y seguros para gozar de la naturaleza y la cultura. El proyecto ha permitido mejorar infraestructura que no se había atendido por décadas, como el Museo de Arte Moderno, el Contemporáneo de Rufino Tamayo, la Sala de Arte Público Siqueiros, el Museo del Caracol, el Castillo de Chapultepec, el Centro Cultural del Bosque con sus ocho teatros, el Panteón de Dolores y el Museo Nacional de Antropología, donde se renuevan por completo sus salas etnográficas. Lo que fue el campo militar F1 se rescató de la voracidad inmobiliaria y se integró al Bosque de Chapultepec como la cuarta sección para su uso público. Chapultepec es el bosque cultural más grande del mundo, que será unido por un cablebus en seis estaciones, por sus cuatro secciones. En el país hay un binomio doloroso. Donde mayor pobreza hay es donde mayor riqueza cultural existe, y esto ocurre en las comunidades indígenas y afrodescendientes. Por eso la Secretaría de Cultura se encuentra presente de manera activa en todos los planes de justicia decretados por el presidente que rezarsen siglos de opresión y son un profundo acto de reconocimiento a las culturas que han resistido 500 años de embates. Por su parte, el Tren Maya ha permitido reconocer la grandeza cultural de la nación maya a través del INAH. Se realiza la mayor acción en la historia para rescatar, estudiar y preservar las huellas de esta cultura. Con el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa, se amplía y mejora la infraestructura de 27 zonas y se crean seis nuevos museos. El gobierno federal invierte cerca de seis mil 500 millones de pesos en ello. La pluralidad de miradas que se refleja en todas las expresiones artísticas es fruto de un largo anhelo que la Cuarta Transformación hizo posible. Reconocer que la mayor riqueza de México es su diversidad cultural. 68 lenguas indígenas y 364 variantes hacen que México sea el quinto lugar a nivel mundial y el primero en América Latina en diversidad lingüística. Por eso decimos ni una lengua menos, ni un pueblo indígena o afrodescendiente fuera de las políticas culturales. No más discriminación, clasismo ni racismo. Nunca más un padre o una madre que no enseñe la lengua materna a sus hijas e hijos por miedo a ser discriminados. En el marco del decenio internacional de las lenguas indígenas, la Declaración de los Pinos, estamos impulsando la creación artística en lenguas desde la niñez. 43 semilleros creativos desarrollan sus actividades en 23 lenguas indígenas. En ellos, mil 295 niñas, niños y jóvenes crean en Amusgo, Ñañú, Maya, Mayo, Mexicanero, Mije, Mixteco, Náhuatl, Nayeri, Odan, Purépecha, Seri, Ténec, Tlapaneco, Seltal, Tzotzil, Tunzavi, Wixári, Kayaki, Yumú o Yumano. Antes, hablar una lengua indígena no tenía algún valor académico o profesional. Ahora, gracias a un convenio con la Secretaría de la Función Pública, hablar una lengua indígena es un mérito para obtener un trabajo en la Administración Pública Federal, lo que antes sólo tenían las lenguas extranjeras. Por primera vez en la historia de nuestro país, se escuchan las lenguas indígenas en la Cámara de Diputados. Con las lenguas toman la tribuna, 266 hablantes de 51 lenguas han iniciado las sesiones de este honorable recinto. Agradecemos siempre que nos abrió la puerta para este programa Porfirio Muñoz Ledo. Como escribieron los niños de Semilleros Creativos, la lengua es un pasado tejido en mi boca, mi lengua es un amigo que me pide que no lo olvide. Trabajamos cada día por preservar las 364 maneras de ver el mundo. Todos conocemos los numerosos casos de plagio de diseños textiles que han sufrido las comunidades artesanales por parte de empresas de moda. Original es un movimiento cultural de respeto y dignidad con un fuerte llamado no al plagio y no al regateo. En el centro y guía de este programa permanente están las maestras y maestros artesanos de México. Más de mil de ellos estarán en Los Pinos para la tercera edición de original del 16 al 19 de noviembre, donde los esperamos. Por primera vez, la cultura alimentaria es parte de una política pública cultural. Esa cocina ha resistido siglos preservando sus ingredientes y recetas ante los embates de las compañías transnacionales. Si no hubiéramos abandonado la alimentación ancestral, no tendríamos los problemas actuales de salud. La convocatoria ¿Qué sabe la patria? llegó a su tercera edición. Es el certamen que reconoce a la cultura alimentaria más auténtica. Han participado cerca de mil 300 cocineras, cocineros tradicionales, con sus recetas contribuyendo a su preservación y transmisión. En Cencali, Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, han nacido espacios como el Mercado del Solar, la Milpa, Escuela, Parcelas Comunitarias, El Huerto, donde cada fin de semana todas las familias tienen a su alcance productos del campo. Cencali, en el antiguo Molino del Rey, se ha convertido en la sede de la defensa del maíz y de la Milpa, de la lucha contra el glifosato y los transgénicos, movimientos que por fin encuentran un espacio y un respaldo oficial gracias al decreto contra el glifosato y la ley del maíz nativo impulsada por el presidente de México. Sin maíz no hay país. Uno de los empeños de esta transformación cultural es atender la infraestructura cultural existente. Con las convocatorias Foremova y Paises se han apoyado importantes intervenciones al patrimonio edificado. Por ejemplo, la Biblioteca Gertrudis Bocanegora en Pátzcuaro, el Centro Cultural de la Sierra Otomitepegua en Tenango de Doria, el Centro Cultural David Celestinos en Aranjos Amatlán, Veracruz, o la Casa de Cultura de Santa María Yososú de Oaxaca. Hemos mejorado recintos como el Museo del Templo Mayor, el Centro Cultural Tijuana, el Palacio de Bellas Artes, donde se renovó por completo la red eléctrica y se restauraron las cúpulas y la concha acústica. O el Centro SCOP, declarado recientemente Patrimonio Artístico. Es histórico el mantenimiento realizado en inmuebles de gran importancia cultural y que en décadas no habían sido atendidos, como el Conservatorio Nacional de Música, el Fuerte de San Juan de Ulúa, la Fortaleza de Perote y, por supuesto, la Catedral Metropolitana. Así comprobamos que la mejor restauración es la preventiva. En un esfuerzo conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, el Colegio Nacional y la Secretaría de Cultura, se abrió al público la Casa de Octavio Paz y Marillo Tramini en Tacuba. Alrededor de 80 mil piezas del acervo de la pareja ha sido estabilizado, restaurado y catalogado por expertos del CENCROPAM. Desde 2019, a través del Programa Nacional de Reconstrucción, nos dimos a la tarea de atender las obras de restauración de patrimonio cultural dañado por los sismos de 2017 y posteriores. De los tres mil 269 sitios afectados, ya se han concluido dos mil 343, es decir, el 72 por ciento. Este esfuerzo también incluye la restauración de cuatro mil 844 bienes muebles, esculturas, órganos, retablos, campanas, pintura mural, piezas de enorme valor histórico y de vital importancia en las comunidades. Aquí agradezco una vez más el compromiso del presidente que autorizó un presupuesto extraordinario para concluir la restauración de los 926 inmuebles que están siendo atendidos. En total, hemos invertido más de 10 mil millones de pesos para esta tarea. Con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, Sedatu, Conavi y las autoridades de ocho estados, junto con las eclesiásticas, por supuesto, y con las comunidades, la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Sitios y Monumentos y del INAH, lograremos que todas las obras se terminen. La emergencia no concluye hasta entregar el último bien restaurado a las comunidades. Así como es prioridad restaurar el patrimonio edificado, también lo es la recuperación de los bienes culturales que nos fueron despojados durante siglos. Con la campaña Mi Patrimonio No Se Vende, hemos recuperado al día de hoy 13 mil 422 piezas arqueológicas e históricas extraídas ilícitamente y que ahora están regresando a los museos regionales de sus comunidades de donde nunca debieron haber salido. Emprendimos una fuerte batalla contra las casas de subastas que igual ofertan un reloj que una pieza sagrada. No hay nada más inmoral que ponerle precio a nuestra identidad. En este esfuerzo del Estado participamos la Secretaría de Relaciones Exteriores, Seguridad Ciudadana, Defensa Nacional, Marina, la Fiscalía, Aduanas, la Guardia Nacional, el Archivo General de la Nación y la Secretaría de Cultura a través del INAH y el INVAL, con el respaldo implacable de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y al que se han sumado varios países del mundo. Como resultado de la confianza de los particulares hacia el gobierno de México, se han recibido colecciones de arte que ahora puede apreciar el pueblo, por ejemplo, la del poeta Carlos Pellicer Cámara, la de arte prehispánico de los Carrillo Gil o las 250 piezas que autores y coleccionistas entregaron al Museo Nacional de la Estampa. Destaco la recuperación y digitalización sin precedente de acervos y archivos, como el de la Fonoteca Nacional, que es Memoria del Mundo, el Centro de la Imagen, el Museo Nacional de Culturas Populares y el acervo del Festival Internacional Cervantino, que ahora son repositorios al alcance de todo público. La historia ha vuelto a ocupar un lugar central en la vida pública nacional y nos propusimos contar la historia de los que nunca habían sido escuchados, las minorías, las comunidades indígenas, afrodescendientes, los migrantes, las infancias, las luchas populares, la historia de las mujeres en México. Con las conmemoraciones del año 2021 regresamos la mirada a los verdaderos protagonistas de las transformaciones del país. Con esta perspectiva de la historia contribuimos también a la generación de contenidos para Aprende en Casa y para los nuevos libros de texto gratuitos. México y el mundo. Este año comenzó la cosecha de Mundiacult 2022, la reunión más importante sobre políticas culturales que se realizó en México con la presencia de 193 países. En Mundiacult se adoptó por aclamación una declaratoria donde por primera vez los estados reconocen a la cultura como un bien público mundial. Se hizo un llamado a integrar la cultura entre los próximos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Increíble que no tengamos un objetivo hasta ahora. El resultado de ello, de Mundiacult, es que la cultura ahora forma parte por primera vez de la cumbre del G20 y se reiteró su papel en el desarrollo mundial. A partir de Mundiacult se reconoce el liderazgo internacional de México en posicionar a la cultura y a la diversidad como ámbitos fundamentales para el bienestar. Nuestro país es ejemplo en la democratización de la cultura con programas como semilleros creativos, original y la recuperación del patrimonio. La cultura logró unir lo que en otros terrenos se ha dividido. Esto es lo más poderoso para la construcción de paz. Mundiacult nos demostró que la cultura logra imposibles. Como potencia cultural que somos, la presencia de México en el mundo ha sido destacada. Por ejemplo, como país invitado en el Festival de Lille, el de Teatro Clásico de Almagro, el de Cine de Lima, el de Animación de Anecí, la Feria del Libro de La Habana, la de Bogotá, el Festival del Caribe en Santiago, el de Industrias Creativas de Buenos Aires, el Encuentro de Artes Vivas de Beijing y el Festival de Loja, Ecuador. Se han realizado 65 exposiciones mexicanas en el extranjero, entre las que destacan Zapata Vivo a través de la gráfica contemporánea en Bogotá y Buenos Aires, Olmecas en Tucson, Arizona, La Divinidad del Arte Maya en el Met de Nueva York, Remedios Barro en el Chicago Art Institute y en los Juegos Olímpicos de París inauguraremos la exposición Aztecas en el Museo Quebronlí. Quiero cerrar mi participación, disculpa por la toma del tiempo, pero se ha hecho mucho, con el programa que ha sembrado más profundo, Cultura Comunitaria. Ustedes han sido testigos de parte del trabajo de este esfuerzo, que es su expresión más contundente, los semilleros creativos, una verdadera revolución pacífica y nuestra contribución a la revolución de las conciencias. México era un país atravesado por la violencia, donde millones de niños no conocieron la paz y alimentaban las filas del narcotráfico. Ante esto, apostamos de manera decidida por la cultura como una herramienta poderosa para transformar vidas y construir paz. En las zonas con mayor violencia y marginación, cultura comunitaria atiende a la población más vulnerable, es decir, donde la fisura social es más profunda. Con los semilleros creativos, 14 mil 800 niñas, niños y jóvenes acompañados por sus extraordinarios maestros, hacen teatro, pintura, literatura, poesía, danza, cine, fotografía, circo, música, de lunes a viernes, cuatro horas diarias y de manera completamente gratuita. Al momento hay 443 semilleros en todo el país, 144 creados este año gracias a los instrumentos musicales nuevos que recibieron por indicación del presidente. Este 15 de septiembre, más de 800 de ellos se presentaron en el Zócalo. Fue la fiesta de las raíces, del orgullo por un México diverso. Los semilleros creativos son el ejemplo indiscutible de que el arte transforma vidas. Una transformación social como la que está viviendo México siempre irá acompañada de una revolución cultural. Esta es una revolución completamente pacífica y que componen millones de personas de todas las regiones de México y que ha colocado a la cultura como el pilar del humanismo mexicano. Estamos a menos de un año de concluir el primer piso de la cuarta transformación. Ha sido un orgullo para mí servir a México desde el gabinete del mejor presidente que ha tenido este país, Andrés Manuel López Obrador. Es un honor. Que viva la grandeza cultural de los pueblos de México. Muchas gracias. Me mandé mucho tiempo, ¿no? No, ahí estuvo, perdón. A continuación… No, no, con mucho gusto, secretaria. Un tiempo… Gracias. Es libre para usted. Gracias. A continuación, damos inicio a los posicionamientos de los grupos parlamentarios hasta por cinco minutos. En estricto orden, les pido respetar el tiempo a cada uno de los diputados, por favor, y también recordarles que como estamos en sesión paralela a la sesión ordinaria, vamos a tener que en su momento para ir a votar, salir a votar, declarar recesos, si así lo ven conveniente, para que todos podamos salir a votar. Entonces, damos la oportunidad para que el Partido de la Revolución Democrática, en nombre de la diputada Gabriela Soli Miranda, por favor, haga su posicionamiento. Gracias. Con su venia, presidencias. Sea usted bienvenida, secretaria de Cultura. Es un placer tenerla aquí rindiendo cuentas. Pues las funciones que tenemos los diputados de revisión de gestión, de revisar nuestros dineros, dónde están, qué está pasando, qué se hace. Y bueno, pues como sabemos, el sector cultural es el eje central para la transformación del tejido social, factor fundamental para la construcción de una identidad nacional, de la cohesión y desarrollo social, así como del progreso económico, donde se resaltan tradiciones, gastronomía, costumbres, expresiones de todas las comunidades que constituyen una memoria viva de nuestro país. Igualmente, el patrimonio material, como son el arquitectónico, artístico, arqueológico, representan la memoria física de nuestra evolución. Es por ello que es obligación del Estado priorizar y salvaguardar los derechos culturales de todas y todos los mexicanos. En este sentido, me permito señalar que actualmente el sector cultural debe fortalecer e impulsar a las instituciones en las áreas de investigación, a los artistas, creadores y a las plantillas de trabajadores. Además, pues debe observar en la plantilla de trabajadores, como tuvimos aquí, la visita de varios sindicatos del INA y del INVAL, junto con varios gestores culturales que vinieron a exclamar su redefinición del presupuesto sobre lo que serían las partidas mil, dos mil, tres mil. Y todo este dinero que para ellos es imperativo que no se vaya al Tren Maya, a la gran cargada de esta economía, sino que se observe también las necesidades que tienen estos grupos de trabajadores en los cuales están discutiendo que sus zonas de trabajo están siendo abandonadas, como las zonas arqueológicas, varios museos, casas de cultura, que desde el año pasado pedimos economía sobre estas casas de cultura, que se negó rotundamente un apartado para esto. El proyecto del presupuesto de Egresos de la Federación 2024 en el ramo 48 Cultura ha evidenciado un aumento significativo en su asignación. Sin embargo, es distribuido en rubros específicos para el financiamiento de megaproyectos, mega obras de la actual administración, algo que a los otros grupos de las fuerzas políticas sí quisiéramos poner en alerta, porque estamos encontrando que todo lo que tiene que ver con cultura parece que haya nacido a través de este nuevo gobierno y todo lo que tiene que ver con los acentos culturales está bañado a través de esta cuarta transformación. Queremos, por favor, hacer hincapié en que se respete la cultura de nuestro país tal como es y que no vayamos a encontrarnos después de cinco años con que tenemos una cultura nueva que acaba de surgir a través de una nueva presidencia. Así es que estos rubros específicos para el financiamiento de megaproyectos de la actual administración pues ha limitado las necesidades y temas prioritarios para el ámbito cultural dentro de estos rubros, especialmente que se le asignan al Instituto Nacional de Antropología recursos destinados únicamente para la adquisición de terrenos de las zonas arqueológicas direccionados solamente al estado de Yucatán para la compra de terrenos del Tren Maya, el cual ha significado daños ambientales de suma relevancia, ya que no se cuentan con los estudios, en fin, toda la problemática que va acarreando este tren. Y sobre todo la pregunta que le hicimos también al arquitecto Diego Prieto es, bueno, pues si adquieren estos terrenos de zonas arqueológicas, ¿cómo van a pagar los prediales?, ¿cómo van a pagar los mantenimientos?, ¿cómo se va a hacer esto?, y ya se tenía prevista una bolsa aparte porque no viene especificada en el presupuesto cómo se iban a pagar estos gastos. Asimismo, pues cuando se comenta en esta sala que tuvimos esta previa reunión de los semilleros, pues bueno, no olvidemos que estos semilleros no son nuevos, estos semilleros son programas colombianos que se impusieron para poder combatir el crimen organizado en todas partes del mundo, y sobre todo en México, en México tenemos a uno de los precursores, que era Ismael Campos en los años 90, que pues él inició estos semilleros y inició estas orquestas infantiles con todos estos jóvenes. También, bueno, veo que el tiempo ya se me come. Hacer hincapié en que usted defiende las lenguas indígenas, el presidente nos manda aquí una iniciativa de simplificación administrativa, en la cual el Inali queda subsumido en un asunto administrativo en el cual se van a perder facultades para la conservación, promoción y defensa de las lenguas indígenas. Asimismo, bueno, pues nada más pedirles, por favor, que en este avance de la cultura que hemos visto que hay avances administrativos, se respete, por favor, la propuesta de que la cultura es mexicana y que la cultura no es de la cuarta transformación. La cultura es mexicana, no acaba de surgir con ustedes, no es nueva, es una cultura que se ha fomentado, tal es el caso que ustedes están remodelando museos modernos y museos del proceso neoliberal, y que creo que sí sería importante que dejen de bañar a toda la cultura mexicana con esta demagogia cultural que vienen a ponernos de manera sistemática. Muchísimas gracias, secretaria. Gracias, diputada. Ahora le toca el turno a Partido Ciudadano en la persona de la diputada María Rodolfo Rocío Banqués Núñez. Por favor, diputada, adelante. Antes que nada, mi solidaridad a ese maravilloso estado de Guerrero y a toda su gente. Muy buenos días. Con el permiso de mis compañeras y mis compañeros, licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, bienvenida a la Casa de los Diputados, a esta gran Cámara de Diputadas y Diputados. La cultura constituye nuestra forma de pensar, de ser, de vivir y construye nuestra identidad individual y nacional. En Movimiento Ciudadano tenemos por convicción que la cultura como derecho humano debe ser un eje transversal de toda política pública. Su salvaguarda, fortalecimiento y acceso universal no únicamente debe ser una finalidad, sino que debe ser y visualizarse como un medio efectivo para coadyuvar en lograr los objetivos de desarrollo sostenible que impacten favorablemente en el desarrollo humano, económico y social, en la protección del medio ambiente, en el abatimiento de las brechas de desigualdad entre los géneros, para colaborar en la construcción de sociedades más justas, incluyentes y con paz duradera. Atendiendo esa convicción, voté en contra de la opinión de la Comisión de Cultura y Cinematografía respecto al presupuesto de egresos de la Federación en materia cultural y como consecuencia lógica también lo haré durante su eventual discusión. Movimiento Ciudadano le apuesta a la inversión progresiva a la cultura, porque discurso sin presupuesto suficiente es demagogia. El presupuesto para la Secretaría de Cultura en 2024 es de 16 mil 755 millones de pesos, el cual si bien tiene un ligero incremento de 0.40 por ciento en términos reales respecto al 2023, su crecimiento sigue siendo muy inferior al de otras dependencias. Por ponerlo en perspectiva, el presupuesto para la Secretaría de Cultura es de 15 veces menor que el presupuesto para la Secretaría de Defensa Nacional, que es de 259 mil 433 millones, y seis veces menor que la Secretaría de Seguridad en Protección Ciudadana, que asciende a 105 mil 838 millones. Estos números denotan una visión reduccionista a un eje toral como la cultura, como coadyuvante efectivo para la paz social y abonan a una visión que amplía el militarismo, que no es parte de la solución, sino del problema para alcanzar la paz. Entender la cultura permite atender las causas de la violencia. Cierro mi participación con lo siguiente. Como diputada federal y como integrante del gremio artístico desde hace 52 años, comprendo que conforme a las atribuciones legales le correspondería a la Secretaría de Trabajo de Previsión Social atender lo que expondré. Pero en el ánimo de colaboración entre instituciones que sin duda existen, le pido, secretaria, acompañe mi preocupación y sea el conducto para hacer del conocimiento de la secretaría que actrices, actores, jefes de producción, utileros, camarógrafos, choferes y todas las personas que trabajan en la generación de contenidos para plataformas digitales, extranjeras principalmente, no se les está respetando sus derechos a un trabajo y salario digno. No es por presumir, pero las y los mexicanos somos talentosos para la creación de contenidos y reconocidos mundialmente por ello. Hace meses propuse un punto de acuerdo para que se supervisaran esas condiciones, ya que el año pasado en Baja California Sur perdieron la vida dos actores y seis compañeros de producción resultaron heridos al sufrir una volcadura a la unidad en la que eran trasladados y durante un rodaje de una serie televisiva. Actrices, actores, al igual que los directores, escritores, cantantes, músicos, compositores y todas las personas dedicadas a todas las artes, coadyuvamos a la difusión cultural de nuestro país, por lo que nuestra actividad debe ser respetada y protegida por el Estado. Y regresando a temas de la Secretaría de Cultura, la industria del teatro en México vive momentos difíciles, ya que la cantidad de impuestos sobre boletaje de teatro, anuncios de obra, etcétera, repercuten en un alto precio de boletos generando que la gente no asista, pues se ha convertido el teatro en un lujo. Desde nuestra competencia insistiremos en bajar dichos impuestos para revertir tal situación, con ello mejorar los sueldos de trabajadores de tramoya, acomodadoras, iluminadores, limpieza, venta de boletos, de taquilla y todos quienes hacemos posible que se abra un telón, porque hay que recordar que el teatro también es cultura. Por eso resalto la importancia de asignar de manera suficiente y transparente los estímulos a la creación artística y socializar la cultura para que las personas puedan acceder activamente a esta, tanto como receptores y como productores. Concluyo con una frase de Daniel Laferriere, cuando todo se derrumba, queda la cultura. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Damos el turno al Partido del Trabajo. En voz del diputado José Alejandro Aguilar López. Adelante, diputado, por favor. Gracias, diputado. Con el permiso de la Presidencia, compañeras, compañeros legisladores, licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, sea usted bienvenida a este recinto legislativo. Mi solidaridad con el pueblo de Guerrero y en especial con la gente buena y trabajadora de Acapulco. Conforme a lo establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el día de hoy realizamos este ejercicio de rendición de cuentas respecto al quinto informe de gobierno de nuestro presidente de la República. La cultura es un derecho humano consagrado en el párrafo decimosegundo del artículo número 4 de nuestra Carta Magna. Y en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, esta contempla la cultura en el eje 2 de política social y responde al principio rector, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Secretaria, su desempeño se ve reflejado toda vez que la cultura ha llegado a lo largo y ancho de este país, en los barrios, en las comunidades, y al hacerse presente allí es donde más se necesita, porque el entorno social ha sido siempre muy complicado, sobre todo con la pobreza, con la desintegración social y familiar, las adicciones y la violencia delictiva. Cumpliendo con ese objetivo, la cultura debe hacerse siempre incluyente, tal como lo están haciendo al día de hoy. Mediante el programa Cultura Comunitaria, aplaudimos, reconocemos que se promueve el ejercicio de los derechos culturales de personas, grupos, comunidades, que por años fueron excluidos de las políticas culturales. Los semilleros creativos, que son espacios donde se fortalece la prevención y la cohesión social, artística y también enfocada para niñas, niños, jóvenes, de estos 428 semilleros creativos, estamos seguros que saldrán muchas mexicanas y mexicanos con nuevos valores universales. Cabe resaltar también que como resultado de los esfuerzos que se realizan para la recuperación del patrimonio cultural y la memoria histórica de nuestro país, mediante la campaña Mi Patrimonio no se vende, durante el actual gobierno de la República se han recuperado piezas muy valiosas, situación que por 84 años no se había logrado. 13 mil 361 piezas recuperadas, eso habla muy bien de este gobierno y sobre todo la Secretaría de Cultura, a donde desde Europa y Asia llegan ya a nuestro país esas piezas tan valiosas. Así también es importante decir que el Tren Maya es un proyecto fabuloso, a donde los hallazgos se están preservando, los vestigios de muchos años y las 27 zonas arqueológicas también ubicadas a lo largo y ancho va a atraer turismo nacional e internacional. No cabe duda que en el Tren Maya lo económico, lo social, lo cultural está presente y sabemos que en este presupuesto se destinarán recursos suficientes para la adquisición de esos terrenos que están en las zonas arqueológicas y que servirán de mucho para que tengamos nuevos espacios que sirvan a todos los mexicanos. El llamado Chichén Viejo, así como otros lugares como Ixcabal, son lugares que ayudaron mucho para que nosotros mexicanos estemos orgullosos de nuestra cultura. Con el Programa Nacional de Reconstrucción también nos quedamos muy satisfechos los integrantes del Partido del Trabajo, porque sabemos que los bienes culturales nos dan identidad. Este gobierno de la República tuvo la visión de que México tuviera un espacio cultural como la grandeza cultural que lo somos, con el Complejo Cultural de Los Pinos. Este es un espacio de 866 hectáreas que la verdad es un orgullo nacional y que también nosotros como diputados estamos muy orgullosos y muy contentos. Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, este gobierno y esta secretaría han cumplido cabalmente con todas sus responsabilidades. Enhorabuena y sabemos que las políticas públicas en materia de cultura deben ser, como lo han sido hasta hoy, incluyentes y que para todos los mexicanos el conocer a nuestra cultura, nos nace el amor a la patria, porque ahí está la esencia de nuestra cultura, que es un pilar de la educación. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por su atención. Ahora damos el turno a la diputada Federica Quijano, por favor, adelante, del Partido Verde. Adelante, por favor. Con el permiso de la presidencia, también me solidarizo con todos los hermanos de Acapulco y mi casa de gestión hoy por hoy es una casa de acopio y estaré ahí para todos. Compañeras diputadas, diputados, buenas tardes, secretaria de Cultura, licenciada Alejandra Frausto Guerrero, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista le damos la más cordial bienvenida a este ejercicio de rendición de cuentas ante quienes representamos al pueblo de México. Entendemos por cultura a todas aquellas manifestaciones materiales, espirituales e ideológicas que representan a una o varias personas que las identifican como parte de un conjunto mayor de individuos. Sin lugar a dudas, la cultura es considerada un elemento fundamental para el desarrollo de las personas y las sociedades. A través de ella es posible conocer y acercarnos a un sinnúmero de expresiones artísticas las cuales con el paso de los años han permitido a las personas reproducir, conservar y crear nuevos conocimientos y valores a fin de transformar el entorno social y cultural en el que se desenvuelven. En este orden de ideas, desde el inicio de la presente administración, la secretaria de Cultura a su cargo se ha caracterizado por su arduo trabajo, por materializar los principios de la Cuarta Transformación, fundamentalmente el no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. Este gran trabajo ha sido resultado de un profundo reconocimiento de la diversidad y la riqueza cultural que encontramos en cada rincón de nuestro país, buscando garantizar en todo momento la inclusión y el ejercicio equitativo del derecho a la cultura, así como el disfrute de los bienes y servicios culturales para toda la población en México. Asimismo, no podemos dejar de señalar que año con año se han destinado los recursos financieros suficientes para la promoción, protección y preservación del patrimonio y de diversidad cultural. Como nunca antes se ha apoyado la creación artística y a las industrias creativas, gracias a ello se ha logrado consolidar la oferta de actividades artísticas y culturales, tanto en formato presencial como de manera virtual, haciendo uso de todas las herramientas digitales disponibles. Se aprovecharon los diferentes espacios culturales del país para la difusión y para la realización de todo tipo de actividades artísticas, culturales, de carácter académico, de fomento a la lectura, entre otros, dirigida especialmente a las infancias y juventudes. Entonces, celebramos la atención y puesta en marcha de programas estratégicos, tales como la cultura comunitaria, los semilleros creativos, el Programa Nacional de Reconstrucción y todas aquellas estrategias encaminadas a recuperar las piezas y patrimonio cultural y arqueológico de nuestro país. A cinco años de iniciada su gestión, la Secretaría de Cultura ha conseguido importantes resultados. Muestra de ello son las estrategias y acciones que se han implementado dirigidas a la promoción del ejercicio de los derechos culturales de personas, grupos y comunidades que por años fueron excluidos de las políticas en la materia. En este orden de ideas, encontramos a los semilleros creativos, los cuales nacieron como espacios donde se fortalece la prevención y la cohesión social con actividades permanentes de formación artística, enfocadas sobre todo en niñas, niñas y adolescentes. Los semilleros creativos se han logrado consolidar como aquellos espacios donde se da apoyo e impulso al desarrollo de habilidades artísticas y culturales de las niñas, niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Es de reconocer que al 30 de junio del 2023 se encontraban activos 425 semilleros conformados por 14 mil 400 niñas, niños y jóvenes de 289 municipios de las 32 entidades federativas. Estos menores se han visto beneficiados con actividades de formación en diversas disciplinas artísticas. De manera personal, la industria cinematográfica es muy representativa. Por ello, no quiero dejar pasar la oportunidad para pedir a la secretaria apoye el crecimiento de la economía del cine y los medios audiovisuales. Desde la escritura de guiones hasta la producción, coproducción y posproducción de cortometrajes, largometrajes y series, es fundamental que la Secretaría de Cultura ofrezca un abanico de posibilidades para la creación audiovisual con una perspectiva incluyente y un alcance nacional e internacional. Como se puede observar, el trabajo de la Secretaría de Cultura ha sido ardo, pero sobre todo comprometido con la difusión y el pleno acceso a los derechos culturales a toda la ciudadanía. Desde el Partido Verde, refrendamos nuestro compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el gobierno federal en aras de garantizar que la oferta cultural llegue a cada rincón del país. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Damos ahora la oportunidad a la diputada Parina Guadarromero del Partido de Acción Nacional. Adelante, diputada. Con su venia a las presidencias, bienvenida Secretaria de Cultura Alejandra Frausto. Ustedes son los encargados de la promoción y difusión de las expresiones artísticas y culturales de México y de la proyección de la presencia del país en el extranjero, de impulsar la educación y la investigación artística y cultural, de preservar el patrimonio cultural, de garantizar el derecho humano del acceso universal a la cultura. Su misión es preservar de forma integral el patrimonio cultural de la nación para el beneficio de toda sociedad mexicana con la promoción y difusión de todo el sector cultural y artístico, convirtiéndose en la institución de mayor relevancia nacional en los sectores cultural y artístico. Sin embargo, a pesar de que estas atribuciones que están en la ley y que al no cumplirlas se tienen responsabilidades de servidores públicos, ustedes han decidido ceder y sacrificar ese derecho inalienable de la cultura y ponerlo al servicio de los intereses de Palacio Nacional. ¿En dónde está todo el dinero para la cultura que recibían los estados, los municipios y las delegaciones que les corresponden? Son ya muchos años de ver cómo ese dinero ha desaparecido o llegado a cuenta gota con proyectos electoreros. ¿En dónde están los apoyos para los creadores artísticos y la promoción de la cultura de México ante el mundo? Sabemos bien la respuesta y la respuesta es que ni siquiera ustedes saben en dónde están esos recursos, porque ustedes tomaron la decisión de ceder su dignidad humana, su experiencia, sus capacidades, sus propias vocaciones de vida, prestigio y trascendencia para convertirse en serviles siervos de la imposición de una dictadura en México. Y mientras los años siguen corriendo, cada día son más los miles de jóvenes mexicanos que se enamoran de la narcocultura a falta de una propuesta del gobierno federal. Ahora las expectativas de nuestra juventud son muy limitadas. El arte y la cultura están fuera de sus vidas, porque no tienen acceso a ello. Y todo esto sigue ejecutando un proceso de descomposición social. El caos, el desorden, la corrupción, la pobreza, las desigualdades sociales seguirán siendo el único camino de México mientras los mexicanos no luchemos por lo que es nuestro y nos corresponde. Secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero. Como usted sabe y se lo he dicho en anteriores comparecencias, reconozco su experiencia y capacidad. E imagino que ustedes en el fondo también lamentan el gran deterioro que está sufriendo México en el tema de la cultura y de las artes. Casas de cultura en el abandono, inmuebles patrimonio de la nación con malas condiciones en mantenimiento y preservación, eliminación de apoyos para nuestros pueblos originarios, obras de arte que deberían de estar siendo restauradas, arrinconadas. Los trabajadores y organizaciones sindicales, a su suerte, sin respuestas. Programas que deberían llegar a 25.2 millones de niños, no a 14 mil, como lo señalaron. El porcentaje atendido es del 0.06 por ciento de la niñez en nuestro país. Son miles de niños los que se quedan fuera de ser apoyados. Y solamente estos pocos que reciben este apoyo son utilizados para vender un programa fracasado como exitoso. Es muy triste ese uso de nuestra niñez. El abandono a nuestra vocación cultural, el deterioro de nuestras estructuras sociales, la división social causada por las tendencias impuestas desde Palacio Nacional van dejando profundas huellas negativas en el desarrollo y crecimiento de la civilidad nacional y van a seguir coactando nuestra posibilidad de encontrar los caminos para la paz. Los niños en México deberían estar escuchando música clásica, música tradicional y no narcocorridos como lo hacen ahora. Los jóvenes de México deberían tener en sus manos instrumentos de música, libros y no armas, alcohol y drogas como lo están recibiendo ahora. Entendemos que ustedes creyeron en un proyecto llamado La Cuarta Transformación, pero es importante asumir que ese proyecto ya fracasó. El aumento de la violencia en México no tiene límites. Miles de niños viven hoy en México y son víctimas de la trata de personas esclavizados como trabajadores sexuales. Y esto, en gran parte, es resultado también por el deterioro de la cultura en México. Lo digo fuerte y claro, no quieran tapar el sol con un dedo. Y como ustedes lo saben, mejor que nadie, los historiadores siguen escribiendo y tomando notas. Y toda acción u omisión quedará en la historia de México como su legado. Les pediría nuevamente diagnósticos de la situación de la cultura en México o que nos puedan explicar en dónde y cómo desaparecieron los miles de millones de pesos para el proyecto Pino Chapultepec. Pero ya conozco qué y cómo ante las preguntas de la oposición, porque sus respuestas siempre son el silencio. Gracias, diputado. Ahora damos paso al posicionamiento del diputado Brasil, por favor, Acosta. Una disculpa, que no lo brincamos, pero no está actualizada la lista. Adelante, diputado. Con el permiso de la secretaria licenciada Alejandra Fraustro Guerrero, muchas gracias. Bienvenida a la Cámara de Diputados. Con el permiso de los presidentes y de los compañeros diputados de las comisiones que hoy nos encontramos acá. El pueblo culto será rey, ignorante, vivirá siempre bajo una vergonzosa tutela, dijo Ignacio Manuel Altamirano. El derecho a la cultura se encuentra elevado a rango constitucional, porque la cultura ilumina a la sociedad, desarrolla el pensamiento, forma, identidad y unidad de nuestro pueblo, ya que sólo el pueblo culto es capaz de decidir con responsabilidad, conciencia y libertad su destino. Desafortunadamente, el proyecto de presupuesto de egresos de la federación sigue desde 2018 sin contemplar a la cultura como una prioridad para los mexicanos. Se han incumplido las promesas de apoyo a la cultura y además la eliminación de los fideicomisos a tres años no ha sido compensada con un mayor presupuesto, pues pese a los pseudoaumentos en el ramo de cultura es necesario considerar que en términos reales la cultura no muestra sino un rezago, un atraso, pues su presupuesto atiende menos que nunca la idea de un presupuesto progresivo, como se plantea en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sustentable. Se ha usado a la cultura, lamentablemente, para etiquetar recursos para programas de otro tipo, por ejemplo, el proyecto Chapultepec o el Tren Maya. Si tanta disposición hay para apoyar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿por qué hasta ahora se le destinan tantos recursos si hay tantos rezagos en nuestro país? Esa es una pregunta que necesitamos contestarla. En este sentido, resulta destacable el hecho de que en 2017 el presupuesto para cultura era de 16 mil 425 millones de pesos y el de este año es de 16 mil 754 millones de pesos, de los cuales mil 200 eran para el presupuesto del proyecto Chapultepec, sólo un aumento de 300 mil millones de pesos. Entonces, en todo el sexenio ha habido una tendencia más bien regresiva, luego un estancamiento que en realidad no nos lleva al desarrollo de una política cultural integral. Hay que resaltar que en años anteriores gran parte de este presupuesto, ya de por sí destinado al proyecto de Chapultepec, significa que un 30 por ciento de ese presupuesto iban justo a proyectos que más bien parece tenían una proyección electoral que cultural. Y por cierto, hay que decir que es la hora en la que no se termina el teleférico que pasa por constituyentes, después de que ya se le destinaron recursos y no sé qué de cultura va a tener ese teleférico, lo digo con ironía, pero también con sensatez. Entonces, ese proyecto Chapultepec le quitó recursos a otros estados, no hubo más becas, no hubo mayor promoción artística, en fin, yo sí puedo decir una cosa. Si se destinaran esos recursos, lo dije la vez pasada, secretaria, al proyecto de semilleros que sí reconozco que ha usted impulsado, me parece que tendríamos muchos más de los que hacen falta. El recurso que tiene para ello me parece que no es suficiente. Yo celebro los semilleros, sinceramente, pero me parece insuficiente el presupuesto para ellos. Consideramos importante entonces que los programas de desarrollo cultural sean destinados a las escuelas de nuestro país. Hemos dicho, proponemos que haya maestros de artísticas en todas y cada una de las escuelas y cada vez hay menos plazas de maestros de artísticas, desde el kinder, primaria, secundaria, hasta la preparatoria y, por qué no, hasta la facultad. Hace falta entonces un presupuesto cultural verdaderamente popular y progresista que no beneficie sólo a ciertos sectores de interés del gobierno federal, sino que contemple la elevación de la cultura en todos los niveles de la sociedad para, como dijo José Martí, que el pueblo oculto sea libre, lo mismo que dijo Ignacio Manuel Altamirano. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ahora le damos el turno a la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Partido Moreno. Con el permiso de la presidencia. Maestra Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, sea usted bienvenida. Gracias, compañeras y compañeros legisladores. Garantizar los derechos culturales establecidos en el artículo cuarto de la Constitución Política ha sido la premisa central del actual gobierno de México, así como el acceso universal a la cultura y al arte y la salvaguardia del patrimonio material e inmaterial de nuestro país. En el 2018, cuando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tomó protesta, él se comprometió a que las distintas manifestaciones artísticas y el patrimonio cultural de la nación estuviera al alcance de todas y todos, especialmente de quienes han sido orillados a vivir en un contexto de marginación. A cinco años esa promesa es orgullosamente una realidad, pues se ha logrado abatir la desigualdad social por medio del arte y la cultura. ¿Qué podemos decir del programa de cultura comunitaria a través de sus semilleros? ¿Qué podemos decir de esos semilleros que en un municipio de Acatepec tenemos tres, en donde están en zonas marginadas y que esos chicos hoy por hoy tienen el acceso a nuevas formas de vida? ¿Qué podemos decir entonces de dos Méxicos? Un México que se niega a perecer, un México de los privilegios, un México de los grupos pequeños que antes detentaban el poder cultural, hoy ya no lo tienen. Es un México que está emergiendo en este momento a través de esos semilleros culturales, a través de esos chicos que están acercándose a la cultura. Y no nada más se están acercando, están viviendo y están formando parte de ese legado cultural. ¿Qué podemos decir nosotros de ese nuevo México emergente? Un México en donde las niñas y los niños tienen espacios para sus agrupaciones musicales comunitarias y se desarrollan en artes escénicas, artes visuales, escritura creativa, producción audiovisual y artes tradicionales. A ellos se les muestra un camino distinto al de la delincuencia. Se les enseña a discernir, a elegir y a empuñar un instrumento musical o un pincel en lugar de un arma. Nunca más la cultura al servicio de las minorías. Larga vida a estos semilleros culturales. En cuanto a la infraestructura cultural, el proyecto insignia de la política cultural de la Cuarta Transformación, el complejo cultural Los Pinos-Chapultepec, está prácticamente terminado. Han sido inaugurados la Calzada Flotante y el Centro de Cultura Ambiental y próximamente lo será el resto del complejo, que incluye una nueva sede de la Cineteca Nacional. Asimismo, el patrimonio material e inmaterial de México, herencia y esplendor de los pueblos originarios, se encuentra a salvo. Esta administración ha llevado a cabo acciones sin precedentes en materia de salvamento arqueológico y repatriación de piezas que permanecían fuera del país de manera ilegal. Nuestro patrimonio no se vende, ese patrimonio está siendo rescatado y lo están trayendo nuevamente a nuestro país. Además, durante la construcción del Tren Maya, proyecto que dará un nuevo rostro al sureste mexicano, se ha revelado ante nuestros ojos un tesoro milenario. Ejemplos son los más de 53 mil 900 monumentos arqueológicos extraídos en los tramos 1 a 5 y 7 vestigios del pasado que emergen para robustecer el acervo cultural de nuestro país. En ningún sexenio se había honrado a artistas y creadores nacionales como en este. La dignificación y el reconocimiento al trabajo emanado de los pueblos y comunidades indígenas es una constante en la política cultural de la Cuarta Transformación. La muestra textil original o las distintas convocatorias para el fomento a la producción cinematográfica nacional son algunos ejemplos del profundo respeto a nuestras raíces. Señora secretaria de Cultura, el Grupo Parlamentario de Morena reconoce su enorme labor en la dependencia que usted encabeza, así como la de todo su equipo. Un grupo de profesionales que trabaja sin tregua desde el gobierno de México, con la firme intención de que a México se le siga considerando una nación bollante por su cultura y su diversidad. La cultura se está democratizando en todos los aspectos. Que viva la transformación en la cultura y que viva la cultura al alcance de todos, porque un México diferente sí es posible. El México de las mayorías hoy está al rescate de esta cuestión cultural. Muchas gracias y que viva México. Gracias a todos y a todas por su intervención. A continuación, damos paso a la primera ronda de pregunta, respuesta y réplica, de acuerdo a los diputados registrados. Damos la oportunidad a la diputada, diputados del PRD. ¿Alguien está inscrito por parte del PRD? ¿No hay? Damos la oportunidad a la diputada María Leticia Chávez Pérez, de momento ciudadano. Por favor, adelante. Gracias. Con el permiso de las presidencias, buenas tardes, estimadas compañeras, compañeros, invitados especiales y personas que nos acompañan. Licenciada Alejandra Frausto Guerrero, a nombre del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, le damos la más cordial bienvenida a este palacio. Concebir a la cultura como un derecho implica que ésta debe ser accesible para todas las personas en nuestro país, a través de una política nacional que abarque de norte a sur. Los planteamientos que me permito realizar no son con el ánimo de confrontar ni de dividir. Por el contrario, buscan integrar y sumar un ejemplo de ello y de manera puntual es el trabajo que realiza la Dirección General de Vinculación Cultural a través del Programa de Desarrollo Cultural, para promover el ejercicio de los derechos culturales de personas, grupos y comunidades, con especial énfasis en aquellas que han quedado al margen de las políticas culturales. A través de la participación cultural comunitaria, concursos, talleres, seminarios, diplomados y laboratorios con enfoque comunitario, para el 2023 se atendieron mil 781 participantes en 33 actividades diferentes en siete entidades del país, así como la recuperación afectiva del espacio público mediante convites culturales con convivencias semanales. En el 2023 se realizaron 106 convites culturales, mil 400 jornadas en las que participaron 34 mil participantes en los municipios. De igual manera, los semilleros creativos, que son un referente para esta secretaría, son grupos de formación artística con enfoque comunitario para niñas, niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, donde se fomenta el desarrollo de actitudes y habilidades para impulsar su acceso y participación en la vida cultural de sus comunidades, a partir de la riqueza cultural del país, donde en el 2023 se realizaron 428 semilleros creativos, con la participación de 15 mil niñas, niños y jóvenes en 290 municipios. Para llevar estas actividades para el 2024 se prevé un presupuesto de 230 millones con 400 mil pesos. Otro ejemplo sería el apoyo a la infraestructura cultural de los estados. Secretaria, estos programas son un referente clave para la cultura a nivel nacional. Los datos demuestran el alcance que tienen llevando la cultura a más comunidades, sin embargo, operan con tan sólo 315 millones de pesos para el próximo año. Reitero, reconozco los aciertos, pero espero se reconozcan los errores, ya que se van a destinar más de 3 mil millones de pesos para comprar terrenos en zonas arqueológicas, en específico para Yucatán y sobre todo en las zonas arqueológicas de Uxmal, todo con el fin de embellecer y hacer más atractivo el recorrido del Tren Maya, cuando no todos los mexicanos podrán asistir. En Movimiento Ciudadano creemos que la cultura debe de llegar a todas las comunidades del país, por lo que la distribución equitativa de los recursos es prioritaria. Por lo anteriormente expuesto, me permito hacerle las siguientes preguntas. ¿Cuál sería el alcance que podría tener el programa de desarrollo cultural, en específico en el eje semilleros creativos y el país con un incremento de su presupuesto de mil millones de pesos? La siguiente. ¿Por qué motivo no se le aumentaron los recursos al programa de desarrollo cultural, en específico a la Dirección General de Vinculación Cultural para la Participación Cultural Comunitaria, con la recuperación efectiva del espacio público? Los semilleros creativos y el apoyo a la infraestructura cultural de los estados. Es cuando. Cedemos el uso de la voz a la secretaria Alejandra Frausto para su respuesta. Cinco minutos, por favor. Gracias, diputada Guado. Gracias, diputada Chávez. En efecto, el programa de cultura comunitaria es uno de los programas emblemáticos en donde la recuperación del espacio público es uno de los ejes, porque es ahí donde se reconoce la comunidad, es ahí donde se construye la paz. Cuando un espacio público está habitado por cultura de manera constante, se convierte en un espacio de tregua pacífico, en dondequiera que este se encuentre. Hay lugares que se han llenado de estigma por situaciones de violencia históricamente, ahí donde se desató la paz cuando declararon la guerra en este país y se desató la guerra en las zonas con una enorme desigualdad. Es ahí donde se siembra de manera puntual cultura comunitaria. Ese es el mapa de acción. Coincide muchas veces con zonas indígenas, con zonas afrodescendientes, pero también con zonas urbanas, con mucha población. Y es ahí donde cultura comunitaria tiene, digamos, su trabajo más profundo. Estamos en 700 municipios, localidades con mayor índice de violencia y marginación. Los 443 semilleros creativos, más los convites que usted menciona, más la actividad del espacio público de cultura comunitaria, implican un trabajo constante. Nosotros tenemos el principio de que es preferible no tocar una comunidad a tocarla e irnos. Por eso la progresión de este programa es muy consciente y muy estudiada. Hay parte de este presupuesto que se destina también desde proyectos estratégicos, que no solamente están en la bolsa que ustedes conocen como diputados dentro de vinculación cultural. En aquellos programas, en aquellos espacios, por ejemplo, ahorita estamos teniendo una acción muy coordinada con recursos que vienen también de otras instancias, con el mismo programa de cultura comunitaria y semilleros en los municipios de Guanajuato, en donde hay mayor violencia. No solamente en el municipio, estamos en las colonias, tenemos el censo de dónde provienen las personas que están vinculadas con la delincuencia y es ahí de donde hay que sembrar el antídoto. Entonces, cultura comunitaria es como ya es un modelo probado, además de lo que la Secretaría de Cultura destina en su programa anual, de manera transversal con otras áreas, tanto de la secretaría como de otras instancias de la administración pública y el apoyo de los estados. Los estados se han dado cuenta que este programa es muy benéfico para la prevención de las violencias. Entonces, hay varios de ellos que adoptando este modelo y en un acompañamiento se han sumado a este movimiento. En realidad, lo que nosotros registramos dentro de cultura comunitaria como semilleros, que son estos 443 y que son cerca de 15 mil niños atendidos todos los días, repito, de manera gratuita y tiene que ser cercano a su domicilio y cercano al lugar en donde existe la problemática social. Si les costara cinco pesos llegar ya no irían, porque es diario, porque es en las tardes y es ahí donde el ocio se convierte en un espacio de construcción. Y ahí hay un reconocimiento que nos ha hecho INMUJERES y ONU Mujeres a los semilleros creativos como sistema de cuidados. Sabemos que los hogares muchas veces en las tardes están solos, los padres están trabajando, muchos hogares son sostenidos sólo por mujeres, están trabajando y saben ahora las madres, los padres, que los semilleros son un espacio de cuidado, un espacio de cuidado y de construcción a través del arte. Entonces, todo lo que se pueda sumar a Cultura Comunitaria y a Semilleros Creativos siempre será bienvenido. Entonces, es el recurso que se aprovecha de una manera muy eficaz, muy eficiente y muy rápida. Y testimonio de ellos, montamos una exposición aquí afuera y me gustaría mucho que pudieran leer los testimonios de los niños. En primera persona lo que dicen y en el vestíbulo la exposición que hicimos sobre racismo. Los niños ya están reflexionando sobre un país posible y es esa ciudadanía a la que nos interesa atender. Gracias. Cedemos el uso de la voz a la diputada María Leticia Chávez Pérez hasta por tres minutos para su réplica. Gracias. Muchas gracias, secretaria, por esta información y creo que sí la debemos aterrizar perfectamente para tener todos el mismo hilo conductor y tener la información precisa. Secretaria, esta intervención busca generar un cambio respecto al rumbo que se está tomando en Cultura, ya que debemos priorizar para atender a todas las personas. El tiempo de hace un momento no me permitió abordar algo muy importante, que es el problema de apoyos a las culturas municipales y comunitarias, y que está dirigido a personas portadoras de la cultura popular, que habiten en localidades del ámbito rural, urbano o mixto, y que de forma colectiva tengan interés en desarrollar un proyecto cultural comunitario. En el 2022, el padrón de beneficiarios contó con 486 proyectos culturales comunitarios, con un monto en total de 36 millones 423 mil 318 pesos, el cual se distribuyó en 28 entidades federativas, donde sólo se apoyó un promedio del 17 proyectos por entidad, sin omitir que se dejaron fuera cuatro entidades federativas, entre ellas el Estado de México, Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas. Para el presupuesto del 2024 se le asignarán los mismos 31 millones 444 mil pesos. El apoyo institucional a la cultura es fundamental para su desarrollo, pero cuando no existe acuerdo, así como un proyecto nacional de cultura en donde todos vean hacia una misma dirección, es difícil conseguir esta unión y buscar un incentivo para hacer lo que se necesite en beneficio del mayor número de personas. Se dijo que el proyecto del Complejo Cultural Bosques de Chapultepec tendría un costo de 10 mil 335 millones de pesos a lo largo del sexenio. Sin embargo, para el ejercicio fiscal 2024, este proyecto recibirá recursos por más de mil millones de pesos más. Es entonces que a la fecha esta obra tiene un costo de más de 13 mil millones de pesos, es decir, 30 por ciento más de lo programado y esperamos pueda terminarse como se había acordado a finales de este año. Sin duda, esta obra beneficiará a miles de capitalinos y a las personas que visiten la Ciudad de México. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿era necesario hacer una inversión tan calada en la Ciudad de México? Respecto a los espacios culturales que existen en el país y en la Ciudad de México, cuenta con 91 auditorios, 179 bibliotecas, 15 casas de artesanías, 274 casas y centros culturales, 125 complejos cinematográficos, 271 galerías, 473 librerías, 182 museos, 166 teatros y 337 universidades, lo cual demuestra, conforme a los datos del Sistema de Información Cultural, que se encuentra dentro de las tres entidades con mayor número de espacios culturales. Sería deseable que apoyara a los sectores culturales más deshabilitados por fuerza de razonamiento, del cual partiera la distribución del presupuesto, impulsando, entre otros aspectos, el consumo de todo tipo de productos culturales. Pero la realidad que nos ocupa hace exactamente lo contrario, promover la cultura en los estados por medio del apoyo a las instituciones estatales de cultura, a la infraestructura cultural y a la cultura comunitaria, poco lo importan. La cultura no debe centralizarse y menos aún se debe monopolizar. La actividad cultural, por lo contrario, ésta debe llevarse a los barrios, a las comunidades y hacerse presente en donde es más necesaria, que son los entornos sociales más afectados por la pobreza, la desintegración social y familiar, las adicciones y la violencia delictiva. La cultura no es pasado, no es futuro, sino es un constante presente, un elemento estable de la experiencia humana que nos permite tener como pueblo una identidad ante el mundo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Cedemos el uso de la palabra al diputado Jaime Valtierra García para formular su pregunta hasta por tres minutos. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Gracias, secretaria de Cultura. Antes de iniciar mi pregunta, quisiera solicitar a la presidencia y solicitar con la venia también de la secretaria un minuto de silencio para las víctimas del huracán Otis en Acapulco de Guerrero. Se concede el minuto de silencio por la petición de nuestro compañero diputado. Gracias. 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 Concluimos y seguimos con la sesión de la comparecencia. Muchas gracias. Nuestra más amplia solidaridad con el pueblo de Guerrero. Muchas gracias. Señora secretaria, el Partido del Trabajo le da la más cordial bienvenida a este recinto con el motivo del quinto informe del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En principio, queremos reconocer su trabajo al frente de esta dependencia y por la intensa labor que ha realizado usted y su equipo. A lo largo del presente año y seguro si estamos continuará con mayor vigor para el cierre de la presente administración. En el Partido del Trabajo vemos con agrado el éxito que ha tenido el programa Semillores Comunitarios. En los municipios de las entidades federativas en donde se encuentra operando y se ha tenido un notable incremento en contraste con años anteriores, tanto en niñas, niños y jóvenes, que ellos participan con las actividades que realizan. También sabemos que cada año se lleva la presentación de estos semilleros en el auditorio y ojalá y este año no se deje de hacer, secretaria, porque es un evento donde los niños llegan a un recinto de una importancia nacional y yo creo que esto es todavía más confortable para ellos llegar a estos espacios de donde se presenta la cultura. En el PT consideramos que los semillores comunitarios se han ido consolidando como espacios en donde se favorece la participación de la vida cultural y de las comunidades de niñas, niños y jóvenes, fortaleciendo su identidad a través de experiencias tanto en lo individual como en lo colectivo, como resultado de los procesos culturales creativos. Como representante popular del Distrito Electoral Federal 05 de Puebla, me interesa saber, secretaria, cuál es la proyección para el siguiente año de extender la cobertura del programa a otros municipios y zonas del país que aún no gozan de este beneficio y entre sus comunidades exista el talento e interés de participar en una experiencia de esta envergadura. Gracias. Cedemos el uso de la voz a la secretaria Alejandro Frausto hasta por cinco minutos para su respuesta. Gracias. Los números de Puebla. Le quiero decir cuántos semilleros tenemos en Puebla, ahora se lo digo. En todos los estados estamos generando nuevos semilleros siempre basados en la fisura social que más preocupa, en aquellos lugares en donde alguna problemática persiste, ya sea trata de personas, alerta de género, pues un tema de desigualdad, sin duda alguna de marginación y tendremos posibilidad de crecer prácticamente en todos los estados algún semillero. Como es el último año, tenemos que ser muy responsables con lo que se gesta en el último año, porque hay que darle solidez y esas raíces tienen que calar profundo antes de que nosotros nos vayamos. Nos importa mucho consolidar el programa de semilleros creativos, los que existen, y no quisiéramos ser aventureros en el caso de generar muchos que no tengamos posibilidad de cuidar. Entonces, se hace un análisis muy certero de cuántos semilleros se pueden hacer. En el caso de Puebla tenemos 11 semilleros creativos, 460 niñas, niños y jóvenes. Hay unos muy buenos de artes visuales, de fotografía, de pintura, de lengua indígena. Hay uno de los semilleros que tiene una participación y que se llaman Guerreros de la Lengua ellos mismos, son excepcionales, estuvieron el 15 de septiembre. Y respecto a Tengo un Sueño, que lo decía en un inicio, Tengo un Sueño, es el encuentro nacional en donde cerca de 800 niñas, niños y jóvenes se preparan durante meses para conocerse una semana antes, ensamblarse y lograr presentar lo que han trabajado durante el año. Este año lo tenemos programado el 23 de noviembre en el Auditorio Nacional, esperamos que nos acompañen. Es muy importante que los niños recuperen la fuerza y que en voz propia tengan la posibilidad de mostrar lo que han trabajado. Este año, por ejemplo, tenemos una presentación excepcional de un semillero que se llama Armónicos, que son niñas, niños y jóvenes y adultos, es de los pocos semilleros donde hay de todas edades con neurodivergencias, parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo. Pero están creando una pieza excepcional, han creado una letra para una pieza de Silvio Rodríguez, Silvio les mandó un mensaje agradeciéndoles y diciéndoles que se sentía honrado por escuchar lo que habían escrito. Entonces, es muy importante mostrarse en un escenario. Ahora, tiene que convertirse esto en un enorme acto de solidaridad con los semilleros que tenemos en Guerrero, porque en Acapulco tenemos seis semilleros que sufrieron profundamente. Entonces, todo lo que vamos a recuperar en ese acto, que no solamente son útiles escolares, son juguetes, son los instrumentos que necesitamos volver a tener para que los 250 niños de los semilleros de Acapulco vuelvan a sus actividades. Sabemos lo que han sufrido, varios maestros del sistema han perdido todo ahí en Acapulco. Y recordar que fue justo ahí, en Ciudad Renacimiento, donde nació esa primera orquesta, que podría decir es la abuela de los semilleros. Hace rato la diputada Zodi hablaba de que los semilleros ya existían, no existían como una política general, no existían como una política nacional. Nos remontaríamos Eduardo Mata, que empezó las primeras orquestas comunitarias hace 50 años, pero que no se les dio seguimiento. Entonces, este es un programa profundo, real, contundente y permanente. Entonces, yo creo que no hay que denostar ese trabajo, el trabajo sobre todo de las y los semilleristas, quienes están todos los días con los niños, todas las tardes. Ese ejército de maestras y maestros son verdaderamente de un carácter heroico. Así que esperamos crecer, pero de manera muy responsable para no comprometer algo que no pudiéramos sostener a futuro. Gracias, diputado. Cedemos el uso de la voz al diputado Jaime Valtierra para su réplica hasta por tres minutos. Muchas gracias, secretaria, por su respuesta y seguramente vamos a estar por ahí apoyando este gran evento. Tengo un sueño. Muchas gracias. Y bueno, también en lo que respecta a la restauración del patrimonio cultural, como ustedes saben, Puebla fue de los estados más afectados con el sismo del 17 y ahí pues obviamente hubo importantes sitios culturales que se afectaron. Y para los que hemos dado seguimiento a este tema, vemos que ya también en Atlixco prácticamente se acabó la restauración del templo, pero también en particular un servidor le ha dado seguimiento al ex convento de San Miguel Arcángel de Huejonzingo, Puebla, que desde un principio estuvimos ahí atentos. Y también quiero reconocer aquí al director del INE en Puebla, a Eliseo Manuel Villaurrell, porque desde el inicio de este proyecto ha tenido la apertura, no nada más con un servidor, sino con la ciudadanía para saber de los trabajos. Y bueno, y también reconocer porque es un inmueble del siglo XVI que ya en este año ya inició, primero se iniciaron los trabajos del proyecto que tuvo un costo de un millón 132 mil pesos y que hoy sabemos ya por el informe que nos están dando, que yo creo que es básico que nosotros como diputados federales, diputados locales o las mismas presidencias municipales sepan qué se está haciendo y qué se está llevando a cabo en estos inmuebles. Y también a través del Liceo Manuel Villaurrell nos dio el informe de las acciones que se van a ejecutar para terminar ya en diciembre, porque es como meta terminarlos, y con una inversión de 15 millones 670 mil pesos nos van a registrar este convento que, como ustedes saben, en administraciones pasadas, que no quiero decir de dónde son, pero ya nos imaginamos, pues ya había recurso para la restauración de este convento y desafortunadamente no llegó en su momento. Y hoy en esta administración, a cargo de usted, secretaria, y también del presidente Andrés Manuel, vamos a ver este convento, ex convento, que ha sido un tema ícono de este pueblo hoy mágico, que se acaba de nombrar también mágico hace unos meses como Edwejotzingo, Puebla. Entonces, pues muchas gracias, secretaria, por su participación y muchas gracias a todos los diputados por su atención y diputadas que se encuentran. Muchas gracias. Gracias, diputado. Cedemos el uso de la voz a la diputada Yasmín Jaime Salvo… no, Yanín Patricia Quijano Tapia, del Partido Verde Ecologista, para formular pregunta hasta por tres minutos. Gracias. Con el permiso de la Asamblea, secretaria, sin lugar a dudas, garantizar condiciones de trabajo dignas y justas para todas aquellas personas que se dedican a realizar actividades artísticas o culturales es un tema que debemos atender por tratarse de uno de los gremios con mayor tradición en el país. A cinco años de iniciada la presente administración y con la nueva configuración del Congreso de la Unión, se han logrado poner en el centro del debate aquellas necesidades de la comunidad artística que por años se mantuvieron en el olvido. Como ya lo hemos señalado, el interés del actual gobierno en lo referente a la promoción de una agenda cultural se ha visto traducido en la implementación de programas y proyectos de gran relevancia a través de los cuales se promueven los derechos culturales, al mismo tiempo que se fortalecen los principios de inclusión, reconocimiento de la diversidad cultural y la defensa de las libertades. En este orden de ideas, uno de los pendientes por atender en aras de mejorar las condiciones de vida de todas aquellas personas que se dedican a trabajar en el sector cultural, es la precaria situación laboral que muchas de ellas se enfrentan. Este tema ya ha sido abordado por el gobierno federal en otros ámbitos. Prueba de ello fue la puesta en marcha de un programa piloto para personas trabajadoras independientes, en donde quienes laboraban de manera autónoma pudieran acceder a un aseguramiento social similar al otorgado a trabajadores del régimen obligatorio. De igual forma, en meses pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un plan de seguridad social para periodistas independientes que se encuentran en el desamparo y que no cuentan con atención médica y otros beneficios derivados de algún mecanismo de aseguramiento. En este sentido, creemos que las acciones de protección laboral que se han implementado para el sector periodístico pudieran replicarse de igual forma para todas las personas que han dedicado su vida a las actividades artísticas y culturales, sin importar si están inscritas en alguna sociedad o no, ya que a través de su actividad contribuyen al desarrollo de la población en nuestro país. En el Partido Verde estamos convencidos de que la seguridad social desempeña un papel fundamental para reducir las brechas de desigualdad y la exclusión social. Creemos que es necesario dar un paso adelante y en cuanto respecta a proveer de seguridad social a todo el gremio cultural y artístico, dándoles de esta forma una herramienta de subsistencia futura y garantías que les permitan continuar con su obra en favor de México. Lamentablemente, existen muchos casos de compañeros artistas que han quedado fuera de estos esquemas de seguridad social, personas que se han entregado al arte y la cultura durante toda su vida y que cuando ya no pueden trabajar no reciben atención médica o prestación social alguna. En ese sentido, quisiera preguntarle, señora secretaria, cuál es la situación actual y las acciones que se están llevando a cabo por parte de la Secretaría de Cultura en relación a la seguridad social de los artistas, cantantes y creadores que no están inscritos en la Sociedad de Autores y Compositores de México y la Asociación Nacional de Actores. Por su respuesta, gracias. Muchas gracias, diputada. Gracias, diputada. Y ahora cedemos el uso de la palabra a la secretaria Alejandro Frausto para su respuesta hasta por cinco minutos. Muchísimas gracias. La pregunta que usted hace es de toral importancia. Nosotros hemos ampliado el concepto no solamente a artistas, creadores, intérpretes, sino a agentes culturales que pueden significar las personas que trabajan en una filmación, ya se hablaba recién, actores, sonidistas, cronistas, artesanas, artesanos, y hemos generado un modelo en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social para implementar esta anhelada petición de la comunidad. Lo planteamos desde campaña, nos preguntaban si íbamos a hacer esta adhesión a la seguridad social y yo soy muy honesta en campaña, dije no sé si tengo las herramientas, necesitamos saber cuál es la herramienta fundamental, el censo, quiénes son agentes culturales, cómo se autonombran agentes culturales, cómo se reconocen, cuánto de la percepción que reciben tiene que ver con la actividad vinculada a la cultura que hacen. Y para eso desarrollamos una herramienta a través de la Dirección General de Vinculación Cultural que se llama TELAR. Hemos invitado a la comunidad cultural, se han hecho jornadas de inscripción en comunidades, en los distintos estados, en los festivales, para que las personas y los agentes culturales se puedan inscribir. A partir de esta gran base de datos ya se está haciendo ahorita el cruce de cuántas personas tienen seguridad social o no y hasta cuándo. Este es un proyecto que hemos presentado al presidente y que estamos… justo se cruzó este lamentable hecho en Guerrero, pero estamos ultimando estos detalles. Esta plataforma que se llama TELAR tiene al momento más de 40 mil agentes culturales ya inscritos, músicos, técnicos, cineastas, de todas… el paraguas que significa agente cultural, porque solamente se entendía parte del gremio, el gremio creador, que es muy importante en cualquier disciplina, pero también los oficios y las profesiones relacionadas con el hecho cultural. Es muy importante lograr este objetivo y ahí nos sumamos como sector cultura con las disciplinas, con ustedes, legisladores, para lograrlo. Es algo de toral importancia. En ese caso sería un programa de incorporación al Seguro Social. La Secretaría de Cultura no se puede convertir en patrón de miles de personas, pero sí se puede hacer un programa para la incorporación, de manera que se cubra cierto porcentaje por unos meses, siempre con la coparticipación de la persona interesada y después de unos meses que se pueda quedar esa persona teniendo ya su cobertura. El modelo es muy conveniente para las personas porque estamos hablando de servicios de salud de especialidad, de todas las prestaciones que tendría una persona con seguridad social plena. Entonces, pues estamos en vísperas, esperamos de concretar este añosísimo anhelo. Gracias, secretaria. Cedemos el uso de la voz a la diputada Janine Patricia Quijano para formular su réplica hasta por tres minutos. Señora secretaria, muchísimas gracias por sus respuestas. Como mi compañera, la diputada Van Kels, llevamos en el medio, yo en especial en la música, igual en la actuación mi compañera y la música, yo más de 31 años y sin embargo ninguno de nosotros representando a México por todo el mundo tenemos ninguna seguridad social. Entonces, si bien el diseño, implementación y financiamiento de un esquema de seguridad social para artistas y creadores que elaboran de forma independiente trascienden las atribuciones y facultades de la Secretaría de Cultura, quiero insistir en el tema y pedirle con el corazón que pudiéramos impulsar desde la dependencia que usted dignamente encabeza, acciones encaminadas a este noble propósito. En verdad, son tan numerosos como tristes los casos de personas que durante toda su vida trabajan llevando alegría, entretenimiento y cultura al público y que lamentablemente llegan a una etapa en la cual ya no es posible seguir laburando, ya sea por enfermedad o por edad avanzada o simplemente porque ya nadie les da una oportunidad de seguir compartiendo su talento y entonces llegan incluso en ver comprometida su subsistencia y la de sus familias. Digo, no hace falta ir tan lejos para encontrar casos que en la pandemia COVID-19 fuimos el sector más afectado, toda la parte de las personas que trabajan en staff, músicos y no tuvimos ningún tipo de herramienta para empezar de nuevo. Entonces, de la noche a la mañana por una situación extraordinaria que nadie prevía, miles de artistas y creadores nos quedamos sin una fuente de ingresos que ya consideraban seguros y sin la protección de un esquema que les permitiera obtener al menos una parte de ese ingreso. Por ello, es muy importante pensar en un mecanismo de protección en seguridad social para las miles de personas que trabajan en el sector cultural de manera independiente y ya sea para afrontar una situación imprevista como la pandemia o para mejorar sus condiciones de vida o quizás para poder tener una vejez digna. Muchísimas gracias, secretaria. Gracias, diputada Yanín. Cedemos el uso de la voz a la diputada Yasmín Jaime Salbarán, del Grupo Parlamentario del PRI, para formular su pregunta hasta por tres minutos. Buenas tardes, con el permiso de las presidencias, compañeras y compañeros legisladores. Señora secretaria, bienvenida sea a este recinto legislativo. Su presencia es sumamente importante para resolver las preguntas que tanto nos aquejan. La cultura es uno de los ejes fundamentales del desarrollo social e histórico de nuestro país. Se trata de todas aquellas manifestaciones humanas que nos dan identidad. Es nuestro pasado, nuestro presente y futuro. Ante todo, México es conocido como un país multicultural que se distingue por un gran legado que debe ser protegido. De todas las manifestaciones culturales que existen en nuestro país, probablemente una de las más importantes se relaciona con los vestigios arqueológicos que México tiene, porque estos constituyen el origen de nuestra identidad. Lamentablemente, vemos con preocupación que no existe una política pública centrada en la preservación y protección de este legado. Por el contrario, se observa una falta de atención al mismo. Hoy, vemos con preocupación que la construcción del Tren Maya atenta contra miles de vestigios mayas que se encuentran en la península de Yucatán. De acuerdo con los datos, esta actividad atenta contra más de ocho mil vestigios que forman parte de nuestra cultura y que se encuentran en riesgo de desaparecer. Por ello, le preguntaría, ¿qué protocolos se están siguiendo para proteger y preservar los vestigios arqueológicos? ¿Cómo actúa el INAP para blindar la cultura en el marco de la construcción del tren? Y una última pregunta con esto que hemos hablado tanto de los semilleros. ¿Cuántos niños se benefician de los semilleros a nivel nacional? ¿Es cuánto, secretaria? Muchas gracias, diputada Jaime. México cuenta con una de las instituciones más importantes a nivel mundial para la preservación del patrimonio. Es el INAH, es mucho anterior a la Secretaría de Cultura, mucho anterior al CONACULTA, tiene más de ochenta años. Aquí está Diego Prieto, que es el director general del… él no tiene más de ochenta años. La institución es una institución en donde se forman arqueólogos, antropólogos, todos los especialistas en antropología forense, en muchas especialidades que han hecho que este país, que se ayurne decía, es un país labrado en piedra, yo diría también esculpido en barro, es un país que en donde nosotros escarvemos vamos a encontrar parte de esta memoria que es la potencia cultural que somos. Esas raíces culturales que tienen esta manifestación artística de miles de años, creo que no habían tenido un… Desde que se creó el INAH, quizá, una administración en donde se pusiera al centro esta memoria como algo fundamental para el desarrollo cultural. Está, por ejemplo, el caso de Chapultepec, en medio de la ciudad, hemos encontrado vestigios olmecas. Esto es una metodología que se hace y que se sigue, por supuesto, en el mayor proyecto que se haya hecho para el rescate, la preservación y la difusión del patrimonio cultural de alguna de nuestras culturas, que es el Tren Maya. El Tren Maya no es un medio de transporte, solamente es un corredor cultural con el que vamos a dignificar gracias a presupuesto que ustedes no ven en la cartera de cultura, pero que ha sido… una parte sí para el próximo año, pero que ha sido una inversión del sector turístico de cuatro mil quinientos millones de pesos para una metodología que es muy clara. Los primeros que entran al territorio antes de trazar el tren son los arqueólogos. Hay más de cuatrocientos arqueólogos contratados por el Tren Maya justamente para preservar este patrimonio. Hay otro patrimonio del que se habla muy poco, que es el patrimonio ferrocarrilero. Aquí está Tere Márquez. Muchas de las vías del tren que se están estudiando, que se están utilizando ahora, reutilizando con el Tren Maya, son vías de tren que ya se tenía el derecho de vía, que se hicieron en otras épocas, pero esa memoria viene de justamente patrimonio ferrocarrilero. Se han rescatado más de cincuenta y tres mil vestigios. Diego Preto, todos los lunes informa en la mañanera de cómo se ha preservado este extraordinario patrimonio, pero ¿con qué tiene que estar relacionado? Con los mayas vivos, con los mayas de hoy, con las culturas que están vivas y que han resistido de todo para estar vivas, con quienes preservan la medicina tradicional, la lengua, la cultura alimentaria y las propias capacidades que se han formado ya en la península, en los distintos, en los cinco estados en donde el Tren Maya pasa. Este trabajo empezó con una tecnología que se llama vuelo LIDAR. El vuelo LIDAR hace como si fuera una radiografía o como una tomografía del terreno. A partir de este, que es un sobrevuelo muy cercano a la Tierra, se veía donde iban a ser los nuevos trazos del tren. ¿Qué había debajo de esa vegetación? Porque ustedes saben, es muy poblado también en arbustos, en selva, en todo lo que hay ahí. Bueno, lo que tiene que ver con los vestigios arqueológicos, este vuelo LIDAR marcaba, aquí hay algo que es para salvamento y que se va, los arqueólogos lo van a recuperar y va a ir a estos grandes museos que se están conformando para mostrar de lo que ahí ha salido. En otros casos había edificaciones mucho más grandes e importantes y en ese caso la ruta del tren se movió y se hizo por otro lado para no destruir justamente estos vestigios. Hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. El Tren Maya no está destruyendo el patrimonio cultural, por el contrario, lo está preservando. Es una gran oportunidad para preservarlo y difundirlo y va a ser, lo pueden ir a ver, va a ser dentro del Ateneo en Mérida con los distintos museos y los museos dentro de las zonas arqueológicas que se están recuperando, pues un festín de la cultura maya realmente. Gracias, secretaria. Cedemos el uso de la voz a la diputada Yasmín Jaimes para su réplica hasta por tres minutos. Faltó la respuesta del número de los niños beneficiados por los semilleros. Perdón, los niños y niñas beneficiados, perdón, ¿puedo contestarlo? Sí, sí, claro, claro. Para los semilleros son 14 mil 801 al momento. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la réplica de mi compañera a lo que aquí se ha dicho, para nosotros es fundamental que efectivamente se conserve el patrimonio de nuestro país. Lo que nosotros decimos es que si no hubiera habido Tren Maya no se habrían destinado tantos recursos al Instituto Nacional de Antropología e Historia, ese es nuestro reclamo. Y precisamente la pregunta sería, y bueno, y los demás espacios que están pendientes por ser descubiertos, rehabilitados, que ya existen, pasa uno cuando va a Xcavá, cuando va uno hacia Mayapán, ve muchos montoncitos de ciudades que están dejados al abandono, ciertamente no desde este gobierno, sino desde hace mucho tiempo, hay que reconocerlo así, pero creo que sí es importante tener presente que la política de rescate tiene que ser integral y no basada en un proyecto único y exclusivo que es el Tren Maya y como resultado de eso, ahora sí el rescate de nuestra cultura. Entonces, en ese sentido, efectivamente, ante la situación estoy totalmente apegado al tema de la pregunta que se hizo de en qué se van a gastar los recursos específicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entonces nuestro planteamiento es que sí hace falta una política más integral en esa medida, en tomar en cuenta a todo el país y no sólo lo que está alrededor del Tren Maya. Gracias, diputado. Cedemos el uso de la voz a la diputada Genoveva Huerta Villegas del Partido Acción Nacional para formular su pregunta hasta por tres minutos. Muy buenas tardes, con su venia, presidente, presidenta y por supuesto secretaria, bienvenida. Dos terribles tragedias azotaron Acapulco. La primera, la fuerza brutal del huracán Otis. Y la segunda, la imperdonable ineptitud, negligencia e indolencia de un gobierno rebasado, de un gobierno que sabía del huracán y que nunca avisó. Los dejó completamente abandonados, de la misma forma que tiene abandonados hoy a la cultura y al sector cultural. Porque a Morena le van los mexicanos. De verdad es increíble cómo hoy le vale el sector cultural. Porque el sector cultural, desde que entró Morena, ha sufrido recorte, tras recorte, tras recorte. Están en el olvido el cine, las letras, la plástica mexicana, el patrimonio histórico, la cultura prehispánica, el turismo cultural, los músicos, todos olvidados o relegados por una sola persona, por el capricho para mandar la lana de una sola persona. El presupuesto de cultura en el 2018 fue de 12 mil 916 millones de pesos. En el 2019, ya con ustedes al frente de este gobierno, bajó a 12 mil 894 millones de pesos. En el 2020 subió, y lo digo entre comillas, porque el presupuesto fue una sola fantasía, porque una cuarta parte de la lana se fue completita al complejo cultural Bosque de Chapultepec. Y este año no es nada diferente, porque esta lana se va a este elefante blanco. Y ojo, mucho ojo, porque además más de tres mil millones de pesos se van para la adquisición de terrenos en la zona del Tren Maya, terrenitos con lana del sector cultural, válgame Dios. Por favor, les suplico, miren, hasta el momento vamos muy bien, demostrando que esta es una comisión plural, lo cual significa mucho. Y ha habido trato honorable y decente y educado de ambas partes. Que déjémoslo de ese tamaño, ya va a terminar, y no echemos a perder nuestra reunión, que hasta la fecha ha sido muy exitosa. Yo se los agradezco. Gracias, presidente. Si le quitamos la lana para los terrenitos, tenemos el presupuesto más bajo de la historia. Y todos se dan cuenta de esta situación en la que se encuentra el sector cultural en México, completamente paralizado, parálisis operativa. Falta de insumo, condiciones laborales precarias. Esto tan solo en las dependencias del sector. Pero también sufren aquellos que subsisten de la cultura. Ahora bien, secretaria, ¿qué va a hacer usted para revertir todo esto? Porque durante cinco años no hicieron absolutamente nada. Escuchaba con atención lo que hablaba de los semilleros en el estado de Puebla. Usted mencionó que había 11, hay 217 municipios en el estado. Si se, como dice mi compañero, se le diera dinero para los maestros de música en cada escuela, ya tendríamos más músicos en todo el país. La música que tanto transforma nuestra sociedad. Eso es lo que queremos, que a México le vaya bien. Y por eso lo digo con toda claridad. La esperanza cambió de manos. Gracias, diputada Genoveva. Intervención, señora diputada. El uso de la voz a la secretaria de Cultura hasta por cinco minutos. Bueno, al no ver una pregunta me veo obligada a responder un poco las afirmaciones de la diputada que contienen varios errores. El presupuesto de cultura vino decreciendo hasta que nosotros llegamos a la administración. Siempre, históricamente. Aquí se habló, un diputado habló del presupuesto de 2016, no habló del 17, fue hacia abajo. Cuando llegamos se paró ese decrecimiento. Hemos tenido en el 2019 13 mil 864 millones de pesos, en el 2020 14 mil 340 millones de pesos, en el 2021 14 mil 557 millones, en el 2022 15 mil 28 millones de pesos y en el 2023 15 mil 925 millones. El proyecto Chapultepec, que es un proyecto lejos de un elefante blanco, es un proyecto que está vivo, no es como la estela de luz, que no sirve realmente para nada, sino que es un monumento a la corrupción de mil 200 millones de pesos y que no tiene ninguna utilidad. Aquí cada recurso está pensado en la gente, en el bien común. Como servidores públicos tenemos que enfocarnos en el bien común. Cada recurso que está aplicado en el proyecto Chapultepec está aplicado a conciencia para generar mayores oportunidades a personas que no han tenido acceso a la cultura, no sólo de la Ciudad de México, los circuitos culturales, los más de 11 mil artistas que se han beneficiado de este proyecto en Puebla, en Guerrero, en Colima, en todos los circuitos culturales que hemos hecho en el país. El proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura es un acto de justicia urbana. La zona poniente no tiene, en el pueblo de Santa Fe no hay un solo espacio cultural, sólo reciben la contaminación que les manda la zona residencial de Santa Fe y no habían tenido acceso a un espacio público digno, donde ejercen sus derechos culturales, esparcimiento. Y en eso se va a convertir la cuarta sección de Chapultepec, que ya estaba prácticamente negociada para hacer otro desarrollo como el de Santa Fe, afortunadamente se paró. Y ahí es donde va a llegar la última estación del cablebus, que se va a terminar en tiempo y forma, está en el programa de este año terminar el cablebus, y ahí va a llegar también la estación del tren que se quedó, pues no se concluyó, que ahora se llama el Insurgentes, que viene de Toluca. Pueden llegar de Toluca en 50 minutos a Hermita Vasco de Quiroga, de ahí tomar el cablebus y llegar en 21 minutos al Complejo Cultural Los Pinos a través de seis estaciones que pueden visitar los nuevos espacios de cultura que ya están llenos de gente. Ahí no hay espacios que estén desutilizados. El Parcour, el Parque Cricri, todos aquellos lugares que hemos abierto tenemos la fortuna de que estén llenos, porque los derechos culturales invitan a la gente a construir una manera digna de esparcimiento. Las familias llegan por miles a Chapultepec y por miles a Los Pinos, y allá adentro, por cierto, hay una estación del cablebus, para que a nadie se le ocurra que Los Pinos va a dejar de ser un espacio cultural, que está habitado ya por muchísima gente, que está habitado ya por muchísima oferta cultural de manera permanente. Entonces, pues los invitamos a ver este gran espacio. ¿Con qué se ha hecho ese proyecto? Con lo que se destinaba a los etiquetados. Los etiquetados que sabemos que desaparecían, que no hay registro de las obras ni rendición de cuentas sobre los más de cuatro mil millones de pesos que se destinaban año con año a los moches en cultura. Entonces, este recurso está siendo bien utilizado, está siendo bien observado con todas las lupas necesarias a las que nosotros nos sometemos como servidores públicos, y sobre todo están siendo de enorme beneficio para una sociedad en donde recibimos manifestaciones de cultura de todos los estados. Todos los estados han estado presentes en Los Pinos y en Chapultepec, las culturas del mundo han estado presentes en este espacio, y los invitamos a que lo vean y que lo vivan y lo compartan. No es un tema de diferencias políticas, es un tema de derechos humanos que son los culturales. Gracias. Gracias, secretaria. Cedemos el uso de la palabra a la diputada Berenice Juárez Navarrete del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos. Con su venia, bienvenida secretaria de Cultura. Saludo a todas las diputadas y diputados. Hoy me dirijo a ustedes con un sentimiento de inquietud y profunda preocupación, porque como representante del pueblo no puedo permanecer indiferente ante las situaciones en las que se encuentra el área de cultura en nuestro país a cargo de la administración en curso, que refleja la poca importancia que se le da al presupuesto de egresos para el 2024 en lo que respecta al ramo 48 de cultura. Además, situaciones acontecidas en este último año. La cultura, como todos sabemos, es un derecho humano fundamental, un pilar de nuestra identidad nacional y un motor de desarrollo social y económico. Es sencillamente inaceptable que se destine tan solo un incremento del 0.39 por ciento, ni siquiera el porcentaje de inflación para la cultura, en comparación con el presupuesto 2023. Este aumento es casi imperceptible y lo es aún peor. Gran parte de estos recursos se están desviando hacia megaproyectos que amenazan con socavar la promoción y preservación de la cultura en todo el país. Uno de los ejemplos más alarmantes de esta situación es el aumento del 61.20 en el presupuesto del Instituto Nacional del INA. Este aumento traduce la adquisición de terrenos a lo largo de la ruta del Tren Maya. Esto no solo es un derroche de recursos, sino también descuida los monumentos históricos y además contradice su propia vocación. Hemos sido testigos en el pasado reciente de incidentes lamentables donde monumentos históricos se han derrumbado, poniendo en riesgo vidas y arrebatando algunas otras. El INA ha sido inoperante en materia de prevención y nula atención. Debido a esto, lo hablo por experiencia personal y he solicitado información de estos monumentos y su estado, que no tienen evidentemente respuesta y tampoco la situación del riesgo. El Tren Maya es un proyecto costoso, con un ecocidio blindado por el inclino de Palacio Nacional, que además está desviando recursos significativos para el desarrollo de la cultura en todo el país. Lo que pone en evidencia la falta de previsión y el riesgo financiero que representa, atendiendo solo caprichos y dejando de lado las prioridades. Secretaria, dejo para usted la reflexión. El que se atropella a usted misma a no defender la cultura, una bandera en su historia personal y hoy la abandona contradiciendo así su propia vocación. Es cuanto. Gracias, diputada Berenice Juárez. Cedemos el uso de la voz a la diputada Rosa Hernández Espejo, del Grupo Parlamentario de Morena, para formular su pregunta hasta por tres minutos. Muy buenos días. Bienvenida secretaria a esta Casa del Pueblo. Honorables compañeras y compañeros diputados, claro que se está trabajando en este gobierno para resarcir el abandono de más de 80 años de los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, que no solo no hicieron nada, sino que abandonaron y además destruyeron patrimonio cultural y se hicieron los omisos con el saqueo terrible de piezas que hoy las vemos en el extranjero. Pero de eso ya no se acuerdan, ni quieren que se hable, claro. Las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se han dirigido a refrendar la soberanía e identidad nacionales. Para lograrlo, la Cuarta Transformación ha enfilado sus esfuerzos hacia el desarrollo de las regiones que fueron olvidadas por los gobiernos del PRI y del PAN, regiones cedidas a intereses privados y extranjeros mediante concesiones con el único propósito de saquear y explotar los recursos naturales para conveniencia de extranjeros. Durante el periodo oscuro del neoliberalismo, donde la ambición desmedida fue la premisa también, se consintió el saqueo de los vestigios arqueológicos, muchas veces para ser subastados en el extranjero. Ahora, este gobierno de México, desde cada área de la Administración Pública Federal, impulsa proyectos estratégicos en los que la sustentabilidad va de la mano con la historia. Por ello, desde esa tribuna, reconocemos la importante labor del Instituto Nacional de Antropología e Historia, encargado de preservar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico del país. Como nunca, este gobierno ha rescatado miles y miles de piezas arqueológicas y ahí están ya exhibidas, ahí están los videos. Si alguien no los ha visto, búsquenlos en la página del INAH, ahí se podrán ilustrar un poco. Con orgullo podemos decir que la construcción del Tren Maya ha permitido hacer grandes hallazgos sobre una de las principales civilizaciones mesoamericanas. Ejemplo de ello es el descubrimiento de la representación del dios maya, Kauil, vinculado con el rayo, la fuerza y el poder durante trabajos de salvamento arqueológico. Para continuar con esta labor, se proyecta un incremento real de 61.22% para el INAH en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2024. La aprobación de esta propuesta se traducirá en acciones para reforzar la preservación y salvaguardia del patrimonio cultural y ambiental de la región, ojo, de la región sureste del país. Con base en lo anterior, señora secretaria, le quiero hacer las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los principales objetivos que se busca alcanzar con el incremento presupuestal para el Instituto Nacional de Antropología e Historia? ¿Y en materia cultural, qué impacto tendrá el Tren Maya en las y los habitantes de los estados por los que correrá la ruta? Claro, el impacto inmediato. Sabemos que finalmente todo el país se verá beneficiado con esta gran inversión. Por sus respuestas, gracias. Voy a tomar mi lugar porque va a seguir otra compañera. Gracias. Gracias, diputada. Cedemos el uso de voz a la secretaria de Cultura hasta por cinco minutos para formular su respuesta. Muchas gracias. Justamente lo que hablaba la diputada del rescate de patrimonio tiene que ver con el despertar de la conciencia de mucha gente que tenía en su posesión piezas que quizás sus abuelos o sus padres les heredaron. Y con la campaña Mi Patrimonio No Se Vende despertaron, se despertó la conciencia en mucha gente que se ha acercado a las instituciones, a nuestras representaciones en el exterior para entregarlas y hacemos recepción de esas piezas aquí en México. Normalmente las exponemos primero en el Museo del Templo Mayor para darles la bienvenida en el corazón de este país y posteriormente van a habitar los museos regionales de las culturas de las que provienen. Es muy importante que los herederos de esa cultura se sientan reflejados en ese señorío cultural del cual provenimos. Trece mil cuatrocientas veintidós piezas tenemos recuperadas al momento, es una recuperación histórica, nunca había habido un esfuerzo realmente tan grande, se mandaban cartas y se hacían denuncias, pero hay que ir más allá y por eso también se conformó un grupo de la Guardia Nacional para la Defensa del Patrimonio Cultural por indicación del presidente. Esto tiene que ver también con lo que me preguntaba usted acerca de los objetivos de este presupuesto que se le destinará al INA. Primero quisiera hacer énfasis en aquellos presupuestos que no están en el presupuesto de la Secretaría de Cultura, pero como la cultura es un eje de transformación y no un accesorio o un adorno o algo totalmente prescindible, sino se convirtió en un eje de desarrollo y transformación de México. Muchas áreas del gobierno de México invierten en la agenda cultural porque estamos trabajando de la mano. El presidente nos ha pedido que trabajemos de manera muy cercana. En el Museo Kinametsin del Mamut son cerca de 40 millones sólo en la construcción. Del rescate arqueológico en Tren Maya se llevan cerca de 10 millones de pesos en el rescate. En el Museo de la CEP 4 mil 506 millones son para el rescate arqueológico, 290 millones. Estos 4 mil 506 millones se han pagado a través de Fonatur y de las empresas que construyen el Tren Maya. En el Museo de la CEP, presupuesto de la CEP que se va a convertir en el Museo del Muralismo son 290 millones. En el Museo de la Salud que es en Lieja que también tiene un enorme patrimonio artístico en sus murales se están invirtiendo 346 millones a través de Conacyt. En el Centro SCOP la Secretaría de Comunicaciones y Transportes invierte en este patrimonio cultural 576 millones. En la Mariscala otro proyecto que se está desarrollando con la Secretaría de Hacienda frente a Bellas Artes son mil 275 millones y en Internet para Todos para conectar las bibliotecas estamos hablando de 45 millones de pesos. Esto no incluye labores de investigación y otras que se están ejerciendo por parte de los institutos pagados por las empresas. En total son 7 mil 76 millones de pesos que abonan al presupuesto de cultura sin que necesariamente tengan que estar etiquetados en él. El incremento presupuestal de 3 mil 265 millones de pesos responde a las necesidades de operación de las nuevas infraestructuras de Tren Maya, museos, CADBIS, zonas arqueológicas que no estaban abiertas al público y que ahora requerirán de otros servicios y de la certeza de tener los terrenos. El INA heredó muchos problemas territoriales porque hay zonas arqueológicas pero la delimitación de terrenos en todo el país ha sido algo que se ha ido regularizando mediante vamos logrando este avance. Pero Tren Maya tenía especial interés en que quede esos terrenos que no se tenga la problemática de que no pertenecen a la federación. Estos recursos van a apoyar también la adecuación de ciertos espacios de acuerdo a su uso y por supuesto como lo dije hace unos minutos hablar de la atención y trabajo cercano a los mayas de hoy a las comunidades mayas vivas. Es cuanto. Gracias. Gracias secretario. Cedemos el uso de la palabra a la diputada Cristina Vargas Osnaya del Grupo Parlamentario de Morena para la réplica por tres minutos. Con el permiso de las presidencias señora secretaria Alejandra Fraustro Guerrero muchas gracias por sus respuestas. Con su participación ha quedado claro que el compromiso del presidente de la república es honrar y dignificar nuestra historia a través de la conservación y protección del patrimonio material e inmaterial de la nación. El informe que hoy nos presenta la Secretaría de Cultura da cuenta y certeza de ello otorgando claridad con respecto al destino de los recursos que se aprueban en esta Cámara de Diputados. Nuestros esfuerzos para acabar con la corrupción heredada por el PRI y el PAN están rindiendo frutos pues eliminaron aquellos mecanismos truculentos llamados etiquetados, recursos que se destinaban en su mayoría a proyectos, festivales, culturales ficticios, dinero que iba a parar asociaciones que se decían civiles, pero que en realidad enriquecían los bolsillos de diputados y presidentes municipales del viejo régimen. Ahora, en cambio, el presupuesto destinado a la cultura no tiene intermediarios, se ejerce de manera transparente y beneficia directamente a las comunidades. Por ejemplo, el Programa Nacional de Reconstrucción ha fomentado rehabilitación de los bienes inmuebles afectados por los sismos del 2017, patrimonio olvidado por la administración de Peña Nieto. Lo que no pudo o no quiso resolver ese gobierno neoliberal lo soluciona bien la cuarta transformación. nuestro reconocimiento alto nivel de las y los especialistas mexicanos profesionales que cuentan con la capacitación, los estudios y las técnicas necesarias para restaurar y rehabilitar cada inmueble histórico y artístico. Por otra parte, las acciones dirigidas a la preservación y rescate de zonas arqueológicas en la ruta del Tren Maya han permitido la recuperación de información y materiales de al menos 53 mil 649 estructuras arqueológicas de un millón 219 mil 464 fragmentos de cerámica y de mil 925 bienes muebles. Estamos seguros de que al término de esta administración el trabajo coordinado por la Secretaría de Cultura seguirá dando excelentes resultados los cuales tendrán impacto a futuro. Maestra Alejandra Fraustro Guerrero, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena avalamos las acciones emprendidas por la dependencia que noblemente encabeza usted. Estamos ciertos de que en estos cinco años se ha forjado los cimientos de la gran transformación que México necesita. Un país con muchísima historia digna de salvaguardarse y difundirse. La cuarta transformación también es cultura y ya nadie la detiene. Muchas gracias. Gracias diputada. Antes de dar inicio a la segunda ronda de preguntas y respuestas quisiera hacer un comentario si me lo permiten. Ingresamos a la Comisión de Seguridad Social en lo particular su servidora y de manera personal la iniciativa para seguridad social hacia artistas artesanos y trabajadores de la cultura. se aprobó por unanimidad aquí en el Pleno de la Cámara y la semana pasada se votó a favor también por unanimidad en el Senado de la República lo cual representa un gran logro para todos y atendiendo a los comentarios de mis compañeros. Al no tener oradores por parte del Grupo Parlamentario del PRD y del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano en la siguiente ronda pasamos a darle la voz a la diputada Irma Jordana Garay Loredo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para formular su pregunta hasta por tres minutos. con el permiso de las presidencias buenas tardes buenas tardes compañeras y compañeros medios de comunicación y público que nos hace el honor de acompañarnos estimada secretaria y vecina muy querida de nuestro querido estado de Tlaxcala maestra Alejandra Fraustro bienvenida a la Casa del Pueblo Mexicano quiero decirle que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo como bien ya lo mencionó nuestro compañero Alejandro Aguilar oriundo del municipio de Huamantla reconocemos su incansable labor pero sobre todo su gran amor a nuestro querido pueblo mexicano en el que se vive se disfruta y se siente con orgullo nuestras raíces culturales Tlaxcala considerada cuna de la nación y mestizaje cuenta con una historia muy amplia puedo decirles compañeros que en México se comienza y en nuestro estado a sentir la tlaxcaltequidad emanada de nuestros 60 municipios y 393 comunidades ahora bien la tlaxcaltequidad se entiende como identidad y conciencia que los tlaxcaltecas tenemos de nosotros mismos lo percibimos en San Pablo del Monte municipio donde hay un trabajo artesanal dedicado a la talavera en Santana Chautempan con sus raíces textileras que plasman el arte de pintar tejiendo en Anacamilpa con la bebida tan importante que es el elixir de los dioses conocida como pulque las tradiciones de nuestro pan de San Juan Huatzinco de Totolac así como los riquísimos tacos de canasta de nativitas estas tradiciones enraizadas en cada rincón de nuestra tierra como diputada por el estado de Tlaxcala aplaudo y reconozco la atención que nos brindó con la visita del excelentísimo señor embajador de la República Popular Democrática de Corea de Corea en nuestro estado logrando un antecedente para Tlaxcala para la casa del pueblo tlaxcalteca donde por primera vez un embajador visitó nuestro congreso esa acción ha marcado un legado importante para nuestro estado y sobre todo la diplomacia de los pueblos es decir que los diplomáticos puedan sentir vivir y conocer la cultura de cada rincón de nuestro país y de nuestra bella Tlaxcala mi pregunta es muy rápida secretaria y muy sencilla una parte del presupuesto asignado al estado de Tlaxcala para temas culturales en el año 2023 la Secretaría de Cultura de Gobierno de México destinó 97.4 millones de pesos para la reconstrucción del patrimonio cultural estatal afectada por el sismo del 2017 conociendo la importancia que tienen los templos a lo largo y ancho de nuestro estado la pregunta sería qué avances ha tenido la reconstrucción de estos templos tan importantes y del patrimonio cultural es cuanto y muchas gracias y bienvenidas gracias diputada cedemos el uso de la voz a la secretaria hasta por cinco minutos para su respuesta muchísimas gracias querida diputada si Tlaxcala es un tesoro cultural y tenemos el compromiso como ustedes saben de concluir con la restauración de inmuebles que fueron dañados por los sismos en Tlaxcala en total se dañaron 177 inmuebles de las cuales 146 ya fueron concluidas y en este año estamos en convenio con el gobierno de Tlaxcala restaurando los inmuebles faltantes hemos estado no solamente presentes en estas visitas sino haciendo un trabajo muy consciente y me permite hablar del programa nacional de reconstrucción que en el caso de cultura coordina la dirección general de sitios y monumentos aquí está el arquitecto Arturo Balandrano especialista en restauración de la mano también del Instituto Nacional de Antropología e Historia en los estados tenemos 926 obras todavía en ocho estados del país que se están llevando a cabo para concluir su restauración que es importante que las comunidades sepan de qué tipo de restauración se trata porque muchas edificaciones quizá del siglo 16 tuvieron una intervención en el siglo 17 18 y es como un organismo una un templo de esta sobre todo los de Tlaxcala son muy tempranos son templos que se construyen en 1500 y poco entonces casi siempre tienen intervenciones de otras épocas esto va haciendo como si fueran prótesis en un en una en un organismo y en el momento de un sismo estos materiales se dice trabajan de manera distinta y eso es lo que rompe el las edificaciones vivimos en una zona sísmica entonces tenemos que dar mantenimiento preventivo ese es el mejor como la medicina hablando de un organismo pues ese hubiera sido el ideal si hubiera habido mantenimiento preventivo no hubiéramos tenido la catástrofe que tuvimos en el sismo del 17 imaginen que estas instituciones que les hablo restaurarían tal vez cuatro inmuebles al año de un plumazo había más de tres mil trescientos inmuebles que atender no había ni siquiera las capacidades instaladas para ello ahora lo hay se están generando decenas de miles de trabajos en el en estos ocho estados y Tlaxcala está recuperando esta este patrimonio hemos estado en Tepeyán como se ha estado en los distintos bueno San José que era mi mi este mi pesadilla porque lo veía todos los días si no logramos avanzar probamos muy avanzados también y también hablamos de la restauración de bienes muebles qué pasa si los templos independientemente de la fe son el corazón de las comunidades es el lugar de reunión son los lugares comunitarios es donde se encuentra la sociedad normalmente y dentro de los templos lo más importante son las imágenes son las esculturas son a quienes la comunidad les tiene devoción entonces son miles cerca de cinco mil bienes muebles se dice de manera fría bienes muebles estamos hablando de las imágenes de los estofados de las de los murales de la pintura que este de caballete que son aquellas imágenes a las que se les dedican los templos y estamos hablando de sitios sagrados independientemente de la época la mayor parte de estas edificaciones se construyeron en lo que eran sitios de religiosidad también y de culto prehispánico entonces estamos hablando del corazón de las comunidades y vamos a concluir este trabajo estamos trabajando de manera muy cercana con el gobierno estatal y tenemos una reunión y revisión semanal para para concluir todo en diciembre de este año Tlaxcala tendrá esa esa buena noticia y la gran noticia que al haber restaurado también la torre exenta del conjunto conventual catedralicio franciscano de Nuestra Señora de la Asunción en Tlaxcala pues se pudo ingresar como patrimonio cultural de la humanidad recién reconocido hace un poco más de un año y tiene que ver con los trabajos también de restauración y preservación de este de esta importante edificación y pues estamos atendiendo los los distintos espacios hemos invertido 139 millones de pesos en 47 municipios y este año 97.4 millones de pesos serán ejercidos gracias diputada gracias secretaria el grupo parlamentario del partido del trabajo cede su lugar al grupo parlamentario de morena con el diputado Irán Irepán Maya Martínez para su réplica hasta por tres minutos muchas gracias antes de iniciar yo también quiero solidarizarme con el pueblo de Guerrero por la devastación dejada por el huracán pero también quiero hacerlo con el pueblo palestino y el pueblo libanés por la devastación genocida provocada por el huracán llamado Netanyahu y por todos los niños que están muriendo en Palestina y en el Líbano también nos solidarizamos con ellos bueno híjole pues está cabrón entrarle a esto así tan tan de repente voy a iniciar con un tuit que dice más o menos así no me queda nada más que decir lo digo por los panistas que chinguen a su madre los que nos gobiernan pues así gobernó Vicente Fox imaginémonos el nivel cultural que tuvimos durante el periodo foxista y calderonista con un presidente que hoy hoy se refiere de esa un expresidente que se refiere de esa manera a un gobierno que se está esforzando por sacar adelante la devastación sucedida en Acapulco y en Guerrero y por una secretaría de cultura que se empeña hoy en democratizar y llevar la cultura a cada uno de los rincones de este país ese es el nivel cultural ideológico y político que tuvimos durante los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón Hinojosa el que se alió los que se aliaron con Genaro García Luna por favor ese es el nivel cultural al que tenemos acceso nosotros tuvimos nosotros los mexicanos porque yo sí me acuerdo porque yo sí soy y formo parte del gremio artístico y cultural de este país y lo he defendido como me he defendido con mis derechos como artista y como gestor cultural toda mi vida a diferencia de las diputadas panistas que vinieron aquí a ladrarle a la secretaria de cultura y a la política cultural de nuestro país bueno y como el tiempo es corto me voy a alargar nada más unos segundos para que no me quieran quitar el micrófono para dejar en claro una cosa que yo no tenía claro y el presidente de la comisión de cultura se enojó un poquito la definición de lana lana es una fibra natural que se obtiene de los ovinos y de otros animales como llamas alpacas guanos vicuñas y conejos mediante un proceso denominado esquila se utiliza entre otra cosa para la industria textil esto es algodón pero también tengo unos de lana y a través de semilleros creativos y de otros procesos de industrias culturales implementados como política pública para la descentralización y democratización de la cultura por esta administración cultural han servido para impulsar proyectos textiles en nuestro país eso es la lana diputada lana es lana dinero es dinero no estoy haciendo alusiones a ningún ni estoy haciendo diálogo diputado lana es lana dinero es dinero y el dinero público se ejerce para políticas públicas en este caso por primera vez en 20 años o en 30 o no sé en cuántos la política pública en México si tiene una política cultural muchas gracias cedemos el uso de la voz hasta por tres minutos al partido verde ecológico no sé de su lugar el grupo parlamentario disculpen me hicieron varios cambios nuevamente aire pan maya martínez sí compañero nuevamente por favor para retomar no estaba haciendo diálogo diputado no se enoje le puede hacer daño bueno qué más puedo decir finalmente después de muchos años en muchas décadas de lucha del sector cultural logramos yo me explicaba antes cuando cuando estábamos participando en procesos de elaboración de proyectos culturales que no entendíamos por qué se tenían que ir a un ramo específico en la cámara de diputados que una asociación civil venía y nos decía nosotros mira si nos das un proyecto nosotros te lo vamos a sacar y le vamos a etiquetar lana ah no lana no perdón lana es una fibra textil que se usa para la industria textil dinero dinero público que se utilizaba de manera facciosa para beneficiar a ciertos sectores de una industria cultural que no existía en nuestro país y que se dedicaba a los moches nosotros nos explicábamos por qué pasaban esas cosas en nuestro país tiene una respuesta muy sencilla se llamaban Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa y se llamaba una política pública fallida que no tenían no existía en nuestro país una política pública en materia cultural lo que existía era un mecanismo de adjudicación de recursos públicos dinero no lana dinero porque la lana ni siquiera se utilizaba para impulsar un proyecto de industria textil válido en nuestro país para desviar recursos en materia cultural hoy ya se ha dicho se tiene un histórico presupuestal ascendente se tiene una política pública en materia cultural que descentraliza articula y democratiza la cultura claro que estamos lejos del ideal claro que estamos lejos de alcanzar los grandes objetivos que ese exenio podría aglutinar en este poco espacio de tiempo todas las posibilidades para lograr contrarrestar todo este desmontaje que se hizo esta desarticulación no articulación de una política o de procesos culturales y sociales que beneficiaran a los pueblos de México claro que a los gobiernos anteriores no les interesaba porque entre más cuestionado culturalmente esté una sociedad más fácil es que salga adelante y más difícil de engañar es en fin a mí la lana me gusta mucho la verdad a los panistas les gusta mucho el dinero a mí me gusta la lana me gustan los textiles porque en esta época del año nos sirve mucho para cobijarnos entonces qué bueno que la política pública cultural en México siga hoy o empiece hoy o deje las bases hoy para cobijar a los artistas finalmente cobijar a los artistas y a los hacedores de cultura de nuestro país que bastante falta nos hacía aunque sea cubrirnos con un paño de lana qué bueno que ahora además nos pueden cubrir con un puño de dinero eso es lo más importante y como me dijeron que si tenía que hacer una pregunta por aquí la traigo secretaria que además se me hace un proceso muy importante aquí está la compañera Novaro que no me va a dejar mentir cuál ha sido el impacto de las convocatorias del Instituto Mexicano de Cinematografía en referencia a otros años y qué tanto ha profundizado la Secretaría de Cultura en este nuevo ejercicio de reducción de la desigualdad y la promoción de la inclusión a través de esta industria cinematográfica hasta donde han llegado también con estos procesos con cultura comunitaria con todo este proceso en el que se han sumergido y finalmente porque ya me están presionando mucho qué trabajo tan chingón están haciendo desde la Secretaría de Cultura me cae me cae que son unos chingones y aquí que venga el que diga que no y como diría Fox pues que chingan a su madre los que nos gobernaron antes cedemos el uso de la voz a la secretaria para formular su respuesta hasta por cinco minutos muchísimas gracias Irepan pues el sector cinematográfico es un sector muy poderoso es una industria cultural es una es un espacio en el que logramos tener un espejo de la realidad del país pero ese espejo estaba quizá dirigido en grandes ciudades en pues no estaba necesariamente reflejando la diversidad de país que somos durante mucho tiempo entonces el esfuerzo de transformar lo que era un mecanismo administrativo bueno o malo lo que fuera en un programa permanente nos ha ayudado a tener más recursos para el cine recursos que se inyectan cada año el otro mecanismo que existía pues se quedaba guardado el dinero y hasta que no se agotara podían pasar uno o dos años que no se le inyectaba más dinero ahora el focine impulsa aquí también se habló hace rato del guionismo que me parece fundamental porque es el corazón de las películas el guionismo el desarrollo de proyectos se concentraba mucho solo en la producción en los fierros que no que se llama pero el proceso del cine es muy largo va desde la generación bueno aquí tengo un cineasta extraordinario a mi derecha que podrá decirnos más más al respecto pero teníamos mecanismos que tenían descobijadas algunos otros aspectos del cine sobre todo la diversidad la inclusión ahora estamos viendo cine se han hecho 60 películas en lenguas indígenas se ha hecho cine que refleja realmente el país que somos hay hay criterios muy claros también para la preservación de este extraordinario patrimonio fílmico que tenemos nos importa que se haga que se vea que se forme audiencias en el cine por primera vez en los libros de texto gratuitos hay cine hay QR en los libros de texto de tercero cuarto quinto y sexto de primaria tres películas por libro de manera que los niños y las niñas se puedan formar en el cine en ese espejo hermoso que es la creación cinematográfica seguimos cosechando premios ¿por qué? porque somos una potencia en la realización de cine ahora se descentralizó mucho el tema de los apoyos al cine el recurso no solamente se ha garantizado sino que se ha fortalecido hay más recursos para el cine cada año y se hacen métodos de selección con con cineastas en el caso del Eficine que es un estímulo fiscal que depende de la Secretaría de Hacienda antes los estímulos fiscales se destinaban con los criterios de la Secretaría de Hacienda de manera que si se tenía pues contacto con algún empresario contribuyente pues los criterios eran totalmente vinculados al desarrollo empresarial hicimos un cambio sustantivo de la mano de la Secretaría de Hacienda para que el criterio sea cinematográfico el primer filtro para el Eficine ahora es el cinematográfico es muy importante que esas herramientas con las que cuenta el sector cinematográfico se preserven y se fortalezcan y sigan y para eso creo que también es una es una industria que está teniendo muchísima vigencia que tiene una cantidad de empleos que se generan todos todos los días tenemos desde la gestación de una película que es un guión el proceso de producción la exhibición que la exhibición también antes sólo hablábamos de un duopolio ahora están las plataformas ahora hay cines comunitarios ahora tenemos las nuevas cinetecas los nuevos espacios las nuevas pantallas un canal de televisión dedicado al cine que hace menos de un año pudimos inaugurar y eso ha hecho que cada vez más se vincule la sociedad con el cine que es su espejo que se sienta reconocido en su cine entonces creo que es una es un esfuerzo muy grande que se ha hecho a través de IMCINE de María de su equipo de las comisiones de filmaciones porque todos los estados tienen interés en la posibilidad de generar más y más películas somos un país con extraordinarias locaciones para filmar con condiciones excepcionales para que se lleve a cabo esta industria y por eso seguirá como industria cultural y como manifiesto cultural creciendo de manera democrática cada vez más ya no se ya no se concentran los apoyos solamente en la capital del país o en las capitales de los estados gracias gracias secretaria el partido verde ecologista cede su lugar al grupo parlamentario de morena con el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez hasta por tres minutos para su réplica con el permiso de la mesa del pueblo de México Alejandra Frausto querida secretaria esta es tu casa y de verdad felicitarte lamentamos mucho las mentiras que se vienen a tratar de esgrimir aquí para descalificar el trabajo excepcional que has venido haciendo te puedo decir que eres una gran exponente del movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador tú si pones en alto a los que estuvieron históricamente dejados atrás ya se le dejó de dar el recurso de la cultura a la élite ya se dejó de dar el moche esta cartera era la bolsa de los moches de los mochos del viejo régimen que ahorita vienen aquí y nos da gusto escuchar los que vengan porque cada que está el recurso de la cultura destinado a los semilleros a los niños de las comunidades es que escuchamos el chillido de estos conservadores lloran las ratas porque perdieron los privilegios y nuestro movimiento lo dice claramente arriba los de abajo y abajo los privilegios vamos estamos muy contentos porque esta es una de las carteras que ejerce mejor esta mística estos principios obradoristas y sí es la cuarta transformación hemos devuelto la patria a quien no la tenía y de verdad yo te lo digo el pueblo de Coyoacán está muy contento tenemos una cineteca en lo que era el CNA cine asequible para las familias cine que de verdad da gusto llevar ahí a los niños a las niñas a las familias porque no es lo que ellos promovían millones de pesos iban a las churros estos de Eugenio Derbez en el viejo régimen te apreciamos mucho el trabajo en esto que estás haciendo como titular de la Secretaría de Cultura Alejandra vamos lo que viene y me gusta mucho cómo echas abajo las mentiras de los legisladores y legisladoras de la derecha porque no debemos dejarles pasar toda la en nosotros por ejemplo en Coyoacán lo vivimos lloran con el tema de Chapultepec porque detestan las áreas verdes siempre quieren estar construyendo desarrollo inmobiliario los dirigentes de aquí de los es más el diputado coordinador local está en prisión de Acción Nacional precisamente por todo este tema delictivo que ellos hacen que es el desarrollo inmobiliario entonces hay que recordarles hay que refrescarles la memoria y los de aquí no se quedan atrás solo porque tienen fueron o no han enfrentado a la justicia pero sus familiares están vinculados por enriquecimiento ilícito pero bueno vamos a seguir haciendo esta labor de felicitar y saludar que se ejerce con dignidad con justicia y con decoro el recurso de la cultura en nuestro país es cuanto muchas gracias cedemos el uso de la voz hasta por tres minutos al diputado Brasil Alberto Acosta Peña del grupo parlamentario del PRI para formular su pregunta con el permiso de la secretaria de los diputados y diputadas primero sobre el tema de Guerrero decir que Guerrero no es solo Acapulco hay comunidades y municipios aledaños que también hay que voltear a ver dos población infantil en México 15 millones de 0 a 15 años 3.2 millones de niños y niñas trabajan 61 por ciento niños 39 por ciento niñas 1.7 por ciento de esos 3.2 millones son hacen trabajos no permitidos no asisten a la escuela 280 mil niños la población infantil de Ecatepec es de 377 mil 285 niños por lo tanto hay un semillero por cada 125 mil 761 niños de Ecatepec se me hace totalmente insuficiente son 14 mil 801 beneficiarios los niños como nos lo dijo la secretaria eso equivale solo al 4 por ciento de la población infantil de Ecatepec les parece que eso es suficiente no yo avalo el programa que dijo que el de la secretaria pero insisto en que le falta meterse recursos por eso pregunto si son 400 millones de pesos los que se le destinan a los semilleros eso equivale a 27 mil pesos por niño por tanto si le destinamos el aumento de 300 de 3 mil 265 millones de pesos 3 mil 265 millones de pesos entonces nos alcanzaría para 120 mil 888 niños en los semilleros no cree secretaria que eso sería adecuado y correcto dos 109 escuelas del INVAL 103 de iniciación que no son de licenciatura cuatro nacionales de licenciatura y dos de nivel superior de medio superior primero ¿por qué no expandir las escuelas de enseñanza profesional? solo hay cuatro en Ciudad de México Morelia, Guadalajara y Nuevo León dos tres digo segundo con esto mismo las becas hay una gran disparidad unos reciben seis mil pesos otros nueve mil y otros reciben doce mil ¿por qué tal disparidad? ¿por qué no homologarlas? finalmente ¿por qué no aumentar los espacios para los educandos? en la licenciatura en coreografía dos mil hicieron examen y solo fueron aceptados doce en la de danza clásica tres mil hicieron examen y solo quedaron diez parecen escuelas de élite y por eso pregunto ahora ¿cómo pretende la secretaría impulsar con maestros pagados a las escuelas de bellas artes del país que no son del INVAL? y finalmente ¿tiene la secretaría algún programa para certificar la calidad de los músicos natos de México que no pudieron ir al conservatorio pero que son excelentes músicos ejemplo los músicos de la montaña de Texcoco gracias diputados pero es que bueno en su primera pregunta tengo una duda pero espero responderle coincido plenamente pues Guerrero está en mi corazón 81 municipios dependen prácticamente en 75% de lo que se genera en Acapulco entonces no solamente eclipsa a veces Acapulco a Guerrero pero es un pulmón económico para todo el estado los artesanos ahí es a donde van a vender los músicos es ahí a donde se van a presentar se vive del turismo Taxco tendrá ahorita una fuerte pues apuesta para poder atraer a distintos artistas y coincido plenamente con usted por supuesto que el proyecto de Semilleros Creativos es un proyecto que tiene que ir creciendo afortunadamente así lo hemos hecho año con año por ejemplo este año tuvimos una después durante la pandemia se dejaron de fabricar instrumentos tuvimos dos años de esperar de espera para que nos entregaran instrumentos porque las fábricas de instrumentos habían cerrado y eso no permitió que crecieran los de música crecieron mucho los de otras actividades artísticas los de otras actividades en el Estado de México por ejemplo tenemos algunos de teatro de artes visuales que son excepcionales mencionaba usted el Estado de México y también los de música que ya empiezan a recibir sus instrumentos no se diga las distintas bandas que hay mencionaba usted a Texcoco para nosotros el sistema de fomento musical va generando capacidades o sea los músicos tradicionales tienen un reconocimiento especial porque independientemente el semillero si es son veracruzano jarocho como los que estuvieron aquí no sé si los alcanzó a oír o las bandas tradicionales de Oaxaca del Estado de México de Morelos o de Michoacán de Tierra Caliente de Tepalcatepec todos tienen que leer música eso los hace tener un puente para cualquier orquesta o para ensamblarse a tocar lo mismo tienen la posibilidad de tener su raíz cultural muy afirmada y tocar su música tradicional que tocar Wagner o Beethoven o cualquier música de concierto y ya está pasando que varios de los jóvenes que se están formando en semilleros están llegando a la orquesta Escuela Carlos Chávez están conformando parte de las orquestas de los estados porque tienen una formación los niños de los semilleros de todos los días usted lo sabe de lunes a viernes tres a cuatro horas si fuera un deportista sería de alto rendimiento por eso tienen una capacidad artística tan grande y es muy importante el reconocimiento también como profesional asociado que estamos haciendo desde las escuelas de bellas artes a músicos tradicionales a distintos artistas por ejemplo se abrió también para artesanos que tienen interés no es que requieran un reconocimiento académico para una técnica que llevan generaciones dominando pero quien tiene interés en obtener un título académico lo puede tener a través de las escuelas de bellas artes entonces sí es algo que se tiene que fomentar cada vez más en el tema de apoyos a la creación y proyectos culturales este ha tenido antes FONCA dos mil seiscientos veintitrés millones de pesos en becas los beneficiarios vigentes del sistema son dos mil novecientos treinta y ocho hay cincuenta y nueve creadores eméritos y más de diez mil cien alumnos en los recintos de educación artística obviamente las las escuelas de arte siempre van a ser solicitadas abrimos una nueva escuela de bellas artes vinculada a la esmeralda en Tlaxcala porque se tenía muy fácilmente se llenaba la currícula y entonces al abrir Tlaxcala varios jóvenes que tienen interés en estudiar artes visuales que tienen el mismo reconocimiento que la esmeralda están estudiando en Tlaxcala y tal vez vienen de Veracruz tal vez vienen de Puebla y del propio Tlaxcala hay que seguir impulsando en el proyecto Chapultepec tenemos el área de artes y oficios vinculados a bellas artes y a cine ahí en donde va a estar la Cineteca Nacional en la cuarta sección de Chapultepec donde se fabricaban antes armas ahora está la Cineteca Nacional casi terminándose y la Bodega Nacional de Artes y Colecciones entonces en medio hay unos espacios de talleres en donde se formará a jóvenes en oficios relacionados a la preservación del patrimonio artístico y a los oficios vinculados al cine esto hay que generar más y más espacios de formación en las artes y en los oficios vinculados a la cultura hay una enorme demanda y coincido con usted gracias secretaria cedemos el uso de la voz nuevamente al diputado Brasil Alberto Acosta Peña para la réplica hasta por tres minutos pues muy bien ya escucharon mis compañeros diputados de Morena y de sus grupos aliados que efectivamente hacen falta más recursos para cumplir con más metas de desarrollo de los semilleros y por lo tanto les pongo el reto de que le pongamos más dinero no sólo 400 millones sino más de mil millones de pesos a los semilleros ¿aceptan el reto? Segundo decir que efectivamente habría que desarrollar más las escuelas de bellas artes y efectivamente lo digo porque a nivel estatal o en los estados de la república hay escuelas de bellas artes pero pongo un ejemplo de la zona oriente del Estado de México una de las más populosas del país allí hay escuelas de bellas artes pero hay en una de ellas una sola plaza que se llama horas este horas clase con función de director sólo tienen entonces a una persona y entonces pero trabajan allí 28 maestros ¿y cómo le hacen? pues prácticamente donan regalan su trabajo porque no hay apoyo oficial entonces en este sentido el planteamiento de que los recursos públicos se le inyecten a este tipo de proyectos desde mi punto de vista desde mi óptica es fundamental y le agradecería mucho que si hay esa figura a la que usted se refiere de este músico asociado profesional asociado podamos hacer un programa para los músicos de Texcoco las orquestas sinfónicas de nuestro país se alimentan primero del estado de Oaxaca segundo de Texcoco de la micro región de la montaña donde están los pueblos de Santa Catarina del Monte está ahí Santa María Tecuanulco San Jerónimo Amanalco etcétera y hay muchos músicos que no pudieron ir al conservatorio pero tocan mejor que algunos que fueron al conservatorio en Rusia y entonces pues ahí con todo respeto necesitamos darles el certificado entonces si ese es el caso me gustaría que pudiéramos coordinar estimada secretaria un programa para beneficiar a estos músicos ¿por qué? porque si los aceptan en las orquestas pero cuando quieren dar clases en una escuela de bellas artes no les dan el apoyo porque tienen que tener un título y entonces mi invitación es a que lo podamos generar en conjunto muchas gracias secretaria gracias diputados y diputadas gracias diputado cedemos la voz a la diputada Berenice Juárez Navarrete del grupo parlamentario de acción nacional hasta por tres minutos para formular pregunta por cierto y solo por acervo cultural la palabra lana deriva de la época en donde las personas de la nobleza cuantificaban cuantificaban su fortuna en lana que tenían en sus borregos por lo tanto se implementó como un sinónimo de dinero la mala rendición de cuentas ahora afecta pues la cultura debe abostar porque las niñas adolescentes y jóvenes tengan un instrumento que impulse su libre desarrollo de manera positiva y lejos de encontrarse en una situación vulnerable y al acceso del crimen organizado usted habla y presume secretaria una política pública de semilleros cuando ni siquiera cumplimos el objetivo del país origen y no pudimos hacer una política pública a la altura de México si de manera transversal se atendieran las zonas prioritarias para atender el desarrollo humano económico para combatir la desigualdad y pobreza y violencia usted acaba de mencionar que no se puede aventurar a crear más centros de semilleros me puede explicar usted entonces cómo puede atender las zonas prioritarias que van en aumento para el 2023 teníamos 42 mil 489 y para el 2024 son 43 mil 182 con este presupuesto se podrá combatir realmente la pobreza la marginación la violencia porque esta política apenas atiende a nivel nacional el 0.13% de su 100% usted debería ser una férrea defensora del presupuesto para realmente combatir estas desigualdades y la veo conforme sumisa y contradictoria con la vocación de esta política dejando al crimen organizado estas zonas prioritarias al no asignarle recurso y sí tienen razón ustedes los de Morena y los súbditos del presidente no son iguales a los gobiernos anteriores ustedes son peores al querer idealizar con una ideología de una política de un partido político retrógrada e impresentable es cuanto gracias diputada Berenice cedemos el uso de la voz pasamos a la a la réplica correcto cedemos réplica a la a la diputada Berenice Juárez Navarrete nuevamente del grupo parlamentario de acción nacional hasta por tres minutos correcto hay un cambio cedemos el uso de la voz a la diputada Ania del grupo parlamentario de acción nacional hasta por tres minutos para réplica hola buenas tardes muchas gracias diputada paulina alejandra frausto secretaria de cultura bienvenida a esta cámara de diputados como seguramente ya ha sucedido durante todo este transcurso de 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 su comparecencia pues se han tocado ya muchos temas particularmente hoy yo vengo a hacerle una petición muy especial a usted como secretaria de estado de un gobierno que hoy enfrenta muchos retos pero enfrenta una emergencia que nos duele a todos en cualquier parte de méxico hoy está en riesgo un patrimonio cultural muy importante en nuestro país pero también está en riesgo el patrimonio económico de muchas familias en guerrero y por eso es que yo vengo a solicitarle hoy a usted como secretaria de estado que interceda ante el presidente de la república para que a capulco para que a guerrero puedan llegar realmente toda la ayuda que hoy se necesita y le pongo algunos ejemplos secretaria nosotros pues como ya bien lo dijeron aquí como los diputados de acción nacional estamos dispuestos a que en la discusión que está próxima a realizarse aquí en este palacio legislativo sobre el presupuesto 2024 pues sea una verdadera discusión sea un verdadero debate y que de verdad le entremos a poder destinar los recursos necesarios para guerrero ¿por qué? porque hoy es una emergencia que pues pareciera que se quiere ignorar o de la que no se quiere hablar en todos lados yo sé que no es el caso en la secretaría de cultura porque además lo que se ha hecho desde esa secretaría muestra la generosidad de su titular y la importancia que usted le da a México pero le le menciono algunas propuestas estamos proponiendo que se destinen 50 mil millones de pesos a la atención de los efectos del huracán Otis en el estado de Guerrero por eso es que solicito que usted sea parte de estas personas que puedan interceder ante el presidente de la república estamos proponiendo también exceptuar a todas las concesionarias de transporte en el ámbito federal con hasta 50% del IEF a gasolinas por el tiempo que dure la declaratoria de emergencia se plantea que la comisión federal de electricidad no pueda suspender el servicio de energía eléctrica por el tiempo que dure la declaratoria de emergencia de la misma forma que se establezcan esquemas de pagos postergados y subsidios a las tarifas se promueven acciones para que los créditos a la vivienda de las y los trabajadores tengan un tratamiento especial que permitan prorrogar pagos y condonar posibles intereses generados así como de cobros y cargos le voy a hacer llegar de manera puntual todas las propuestas que hemos planteado desde el grupo parlamentario de acción nacional sé que no estoy hablando exclusivamente de la cultura pero yo creo que la cultura va de la mano de la generosidad y de la solidaridad que como mexicanos debemos de tener y de la emergencia que hoy nos llama a la que hoy nos llama guerrero creo en los esfuerzos que encabeza como titular de la Secretaría de Cultura pero también creo que usted como mujer y como mexicana tiene claro que hoy lo que más nos demanda es que trabajemos de manera en unidad por guerrero que hoy no necesita muchas gracias Gracias diputada cedemos el uso de la voz a la diputada Marisol García Segura para formular su pregunta hasta por tres minutos Muchísimas gracias Muy buenas tardes Mi solidaridad para nuestras hermanas y nuestros hermanos de Guerrero Con la venia de la presidencia y del pueblo de México saludo con mucho respeto y con mucho orgullo a la secretaria de Cultura Alejandra Frazo Guerrero titular A todo el espléndido equipo de la Secretaría de Cultura bravo y felicidades Qué alegría da escucharla y qué esperanza da secretaria Esta comparecencia da un ejemplo claro de la profundidad y compromiso real con la cultura Para la cuarta transformación es prioritario continuar fortaleciendo nuestra identidad nacional y la reconstrucción del tejido social a través de la cultura Por ello reconocemos y aplaudimos el esfuerzo que a lo largo de estos años ha hecho secretaria Alejandra Frausto para hacer de la creación artística y cultural una herramienta de las y los mexicanos sobre todo de los que menos tienen transformación y sí sí hay una cultura antes y después de la cuarta transformación sí hay una cultura antes y después de la 4T es la cultura de la transformación y la transformación para la cultura por todos estos miles de proyectos que ahora sí se realizan que ahora sí se llevan a cabo con menos dinero hacemos más con más dinero los extenios anteriores ya vimos los resultados que tuvimos en cultura la cultura dejó de ser de élites para transformarse en una herramienta del pueblo prueba de ello es que hoy más espacios culturales muestras escénicas festivales apoyos becas y oportunidades para nuevas y nuevos creadores han dejado lograr dejar de ser una instancia que favorecía justo a unos pocos a costa de la mayoría y eso es gracias a la 4T invertir en la cultura y el arte es invertir en la reconstrucción del tejido social del país que fue durante muchos años atropellado por la violencia y también por otros males como el clasismo y el racismo que son desafíos culturales también muy complejos de erradicar incluso aquí en esta comparecencia seguimos escuchando el clasismo y la ignorancia de la oposición con respecto a la cultura la infamia siempre por delante para estas diputadas filibusteras sí búsquenlo en el diccionario verán que no las estoy insultando las estoy definiendo y por estos mismos males no se logra entender por qué lo hecho por la secretaría de cultura en estos años ha sido por demás trascendental con esta cátedra y con estas respuestas que nos ha dado la secretaria vemos que uno de los grandes logros de esta cuarta transformación es que todas y todos sin excepción puedan acceder a los espacios culturales los semilleros creativos que son uno de los proyectos más hermosos visionarios incluyentes divino quiero invitarlos y diputadas y diputadas sobre todo las de la oposición que dejen sus escritorios y vayan al territorio de verdad les admiraría ver niñas y niños tocando instrumentos de todos tipos con sus atuendos regionales con sus vestuarios hermosos bordados a mano cantando sonriendo gritando es un solo ejemplo un ejemplo minúsculo del gran trabajo de los semilleros creativos que como no conocen como no van a verlos no se sorprenden no se maravillan no lloran de alegría al ver unos coros preciosos de niños felices bailando ochocientos chamacos tocando instrumentos y todos los niños de los semilleros un pequeño ejemplo de ello en haciendo lo que ellos quieren en los semilleros desde teatro literatura danza es un es un ejemplo maravilloso y ojalá que de veras se den un tiempo de asistir no sean palurdos compañeros de verdad es maravilloso ver lo que hacen los semilleros artísticos para el cambio de la sociedad da emoción da alegría y da esperanza ojalá de verdad que dejen un poco estas mentes cerradas y se acerquen a lo que realmente se está haciendo en esta en esta cuarta transformación y lo voy a decir una y mil veces la cuarta transformación está cambiando la cultura en este país y si los recintos culturales sólo tienen un dueño en esta 4T y es el pueblo regresar los pinos a las manos de sus verdaderos propietarios las y los mexicanos fue el primer paso permítame presidenta a los demás no le dieron ningún tipo de silencio entonces voy a tomarme otro minuto el complejo cultural los pinos chapultepec que sé que tantos detractores tuvo es un claro ejemplo que cuando las cosas se diseñan de manera correcta llegan a buen puerto siempre bajo el principio rector de la transparencia presupuestaria también es prueba fehaciente que tenemos un presidente de la república que piensa en la gente y que cumple lo que promete por lo antes expuesto además de contarles que la película Totem una película 100% mexicana patrocinada por Eficine ha ganado más de 12 premios internacionales fue escogida para ser una de las películas que nos va a representar a México en los Óscares y de la cual tengo el orgullo de coprotorganizar es de Lila Avilés la directora y los invito es un peliculón que bueno ha dado vuelta por todo el mundo y aquí en Morelia también ganamos todo y por lo antes expuesto además de felicitarla y admirar el trabajo de las y los compañeros de la Secretaría de Cultura le pregunto ¿qué acciones se llevarán a cabo como parte del programa presupuestario R1 provisiones para el desarrollo de infraestructura cultural para el ejercicio 2024? Agradezco mucho su respuesta y bienvenida siempre secretaria Alejandra Frausto es cuanto y muchas gracias Cedemos el uso de la voz a la secretaria para su respuesta Muchísimas gracias sé que tienen que ir a votación voy a ser breve estamos pues concluyendo este proyecto de Chapultepec Naturaleza y Cultura y esta parte del presupuesto tiene que ver con la operación el presupuesto de Chapultepec Naturaleza y Cultura se ha destinado a dar vida a nuevos espacios culturales vida cultural vida artística programación sostén de toda esta nueva infraestructura que se está generando pero también es la posibilidad de seguir generando las convocatorias que tienen un impacto nacional seguir fomentando los circuitos culturales porque Chapultepec está aquí pero irriga a todo el país en circuitos culturales nacionales la operación de los pinos es una operación es un espacio de 17 hectáreas en donde imaginen vivían 10 personas y ahora la visitan miles de personas un fin de semana podemos llegar un domingo a 50 mil personas en los pinos esto requiere de una operación también las nuevas infraestructuras del proyecto Chapultepec como el parkour que es el parque de cultura urbana que los jóvenes lo tienen como ya un espacio propio los invito a verlo está en la tercera sección de Chapultepec la bodega nacional de artes y museos esta bodega es el anhelo de todos los países en varios países del mundo nos han dicho de verdad van a tener su bodega nacional normalmente los museos están excedidos en su nivel de almacenamiento de la obra patrimonial que tenemos los museos de México no son la excepción los museos que están en el bosque de Chapultepec no son la excepción el concentrar las colecciones de arte de la nación ahí las de bellas artes pero también los talleres de restauración estas bodegas de arte van a almacenar ahí las bodegas las colecciones de los museos las colecciones que necesitan espacio restauración ahí se va a mudarse en Cropam ahí se van a restaurar las obras y en ese espacio también será un espacio visitable alguien podrá conocer cómo se está restaurando un tamaño cómo se está almacenando un gran soriano por dar un ejemplo todo esto requiere de la mudanza de Cropam y requiere de este de este recurso para la operación pero no generamos espacios que generen mucha demanda económica la bodega nacional va a tener una bodega para renta de colecciones privadas ahí tenemos un tema de autogenerados muy interesante para y ya hay fila ya hay interesados para poder tener ahí sus colecciones también los talleres de artes y oficios la capacitación que se generará ahí generará también empleos para profesorado y lo está llevando la parte de cine Erwin Neumayer que está aquí que es estudios Churubusco la ex fábrica de pólvora que es una fábrica histórica del siglo XIX también tendrá una intensa vida cultural la ermita vasco de Quiroga del siglo XVI que ya está restaurada y ya está abierta la pueden visitar los fines de semana también tiene esta actividad artística y el pabellón y jardín escénico que es un nuevo espacio para las artes escénicas en donde era el estacionamiento que estaba en frente del Auditorio Nacional que le llamaban estacionamiento ecológico ahí está por concluirse un nuevo pabellón para las artes escénicas excepcional salones de ensayos y así se recupera la salida reforma del Centro Cultural del Bosque que cuando se construyó el Auditorio Nacional pues quedó un poco arrinconado atrás y bueno esto el pabellón de cultura comunitaria que será la sede de los semilleros estará en Constituyentes 270 en eso se destinará en la operación de todos estos nuevos nodos culturales ese recurso destinado a Chapultepec el próximo año diputada gracias gracias secretaria cedemos el uso de la voz al diputado Santiago Chepi del grupo parlamentario de Morena para formular la réplica hasta por tres minutos ya acabamos muy buenas tardes compañeras diputadas compañeros diputados damos la bienvenida a la secretaria Alejandra Frausto y a todos los servidores públicos que hoy nos acompañan es muy extenso hacer un balance de los logros en materia de cultura en cinco años de la cuarta transformación el complejo cultural de los pinos el rescate arqueológico del proyecto del Tren Maya los semillores los semilleros creativos original el encuentro de arte textil entre otros múltiples programas que se han implementado desde la secretaría de cultura pero quiero resaltar algo muy importante la participación de nuestros pueblos originarios pueblos que habíamos sido en el pasado discriminados pueblos que habíamos sido utilizados como bandera política como un espacio en donde desde la secretaría de cultura se fomentaba la corrupción por eso agradezco secretaria su paciencia para informar respecto los avances que se han tenido en materia de cultura he tenido la oportunidad de acompañarla en los recorridos que se han hecho en Oaxaca agradecerle por la participación que han tenido mis paisanas y mis paisanos en materia musical como lo comentaba un compañero legislador en efecto es Oaxaca semillero de grandes músicos en los 570 municipios y cerca de 14 mil comunidades tenemos bandas de música se distingue también el trabajo que se realiza con las artesanas y con los artesanos reflejan ventas justas donde se valora su trabajo de meses culminándose en piezas artesanales únicas e irrepetibles quiero agradecer a la comisión de cultura de haber aprobado una iniciativa por el que se declara el 19 de marzo como día nacional de la artesana y del artesano agradezco el plan nacional de reconstrucción en donde en las 8 regiones se han atendido los daños entre los daños entre 127 monumentos históricos y que se nos informa que hay un 73 por ciento concluido agradecemos mucho su información agradecemos mucho el reconocimiento hacia nuestros pueblos cuenta con el respaldo del grupo parlamentario de morena para lograr el objetivo de nuestro presidente andrés manuel lópez obrador de desterrar la corrupción y promover la creación artística en sus diferentes expresiones que viva la cultura de nuestros pueblos originarios que viva la cuarta transformación es cuanto muchas gracias para concluir cedemos el uso de la palabra al presidente carlos francisco ortiz tejeda para clausurar y compartirnos el mensaje institucional antes de clausurar formalmente esta comparecencia de la señora fralto ella ha querido despedirse de ustedes y expresarles su agradecimiento por su presencia posteriormente daré la clausura formal de esta reunión muchísimas gracias querido diputado ortiz tejada sobre todo y querida diputada paulina aguado tú estuviste en cultura y tú sabes y todos ustedes que están aquí saben lo que puede hacer cultura para transformar la cultura genera paz la cultura genera armonía la cultura logra los imposibles es el terreno de lo eterno lo que conocemos al nacer lo que vamos a dejar al morir por eso hablamos del alma de los pueblos por eso hablamos del corazón de las naciones esa es la cultura y en México vivimos en una superpotencia cultural todo aquello que se destine a la cultura generará armonía generará paz generará unión y yo quiero agradecer en primer lugar la confianza de alguien que ha puesto a la cultura como un eje de transformación la primera vez que escuchamos en un grito de independencia que viva la grandeza cultural de México la primera vez que las niñas y los niños de todo el país están en la fiesta nacional en el zócalo de la capital no eran artistas contratados a una televisora era nuestra identidad festejando será la primera vez que sentíamos que nos estábamos celebrando a nosotros mismos esa persona es Andrés Manuel López Obrador gracias presidente por la confianza no vamos a defraudar al pueblo de México y también quiero agradecer al enorme ejército de paz que está aquí presente que es mi equipo muchísimas gracias por todo su trabajo les exijo mucho tenemos una energía que a veces se siente inagotable pero es que es la oportunidad histórica de servir desde el corazón de esta nación a este extraordinario país vamos a concluir hasta el último día entregando cuentas claras y un trabajo con la frente en alto con la convicción de lo que estamos haciendo y para concluir ahora sí pido como como guerrerense adoptada que la solidaridad no pare todo lo que estamos acopiando llega a las personas que lo necesitan generemos estos puentes de confianza no nos desinformemos ayudemos las guerrerenses y los guerrerenses nos necesitan más que nunca y va a ser por un largo tiempo reconstruir Acapulco reconstruir Coyuca San Marcos Pie de la Cuesta va a tomar tiempo pero el pueblo guerrerense es ejemplar y va a reconstruir también con un paso sonoro con confianza y con la fuerza que tienen en sus corazones entonces todo lo que demos a través de cultura como estas primeras 35 toneladas que reunimos este fin de semana así vamos a seguir reuniendo para que llegue a nosotros hay una frase de Antonio Machado con la que quisiera terminar en cuestiones de cultura y de saber sólo se pierde lo que se guarda sólo se gana lo que se da demos por Guerrero muchas gracias pues este estas últimas palabras a nombre de las comisiones de radio y televisión y de la nuestra la de cultura y cinematografía hago una doble felicitación a ustedes que han estado todo este tiempo embebidos en discusiones en propuestas todo esto es lo que nos dice que México no va mal en su camino a ser una democracia porque fundamental en una democracia es la libertad de expresión y aquí todos han dicho lo que han querido bueno mal o regular pero estoy seguro que con buena intención y además somos una república porque una república es la base ustedes lo saben de tres poderes y aquí está el poder ejecutivo rindiendo cuentas al legislativo que somos nosotros y que somos nosotros la representación de ustedes por eso hoy siendo las 15 10 horas del día 31 de octubre se clausura la comparecencia de la secretaria de cultura del gobierno federal gracias gracias a todos Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos.